Pues bienvenidas y bienvenidos todos a estas jornadas sobre vivienda colaborativa que ha organizado el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. Estas jornadas, como ya lo sabréis por los correos que habéis estado recibiendo, tienen un doble objetivo. En primer lugar, acercar esta alternativa residencial a todas las personas que estéis interesadas en ella y, en segundo lugar, abrir canales de comunicación para favorecer su constitución aquí en Navarra. Así que yo no me voy a extender en absoluto. Voy a dar ya la palabra a la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que, como sabéis, ha dedicado toda su vida a defender el derecho a una vivienda digna y asequible. Primero lo hizo durante muchísimos años desde el activismo social y desde su despacho como abogada y ahora lo continúo haciendo desde el Gobierno de Navarra. Y también voy a presentar a Maite Arrondo, la directora general de Vivienda, también Navarra, quien lleva más de una década trabajando en el sector de defensa de una vivienda en el ámbito internacional, para la Comisión Europea, para el Ayuntamiento de Barcelona, trabajando sobre todo en políticas de innovación en materia de vivienda con el objetivo de garantizar el derecho a la misma para todas las personas. Gracias. Es que es ricasco. Gracias y más gracias, decía, a todas las personas que os habéis acercado esta tarde hasta aquí, para disfrutar con nosotras de unas jornadas que hemos preparado con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo, también sobre un tema que consideramos que es primordial, que son las viviendas colaborativas en cesión de uso. Me gustaría empezar dándole la enhorabuena a mi compañera Maite Arrondo, directora general de Vivienda, y a todo su equipo, puesto que soy consciente del trabajazo que han hecho en la organización de estos dos días, en los que vamos a poder disfrutar de ponencias, vamos a poder disfrutar de encuentros con personas expertas, de lo más interesantes, y vamos a poder acercaros a todas aquellas, a todos aquellos que estáis interesados en este modelo residencial, ya que es una realidad ya en muchas ciudades y pretendemos que lo sea, igualmente aquí en Navarra. Ver la sala así de llena, pues bueno, nos llena de orgullo, que decía aquel, aunque no de sorpresa, y no lo digo con ánimo pretencioso, sabemos que sois muchas las personas que ya lleváis mucho tiempo trabajando para que la vivienda colaborativa sea una alternativa real aquí en Navarra, y os aseguro que vamos a unirnos a este trabajo para que así sea. Por todo esto, bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas. Cuando hablamos de vivienda colaborativa, lo hacemos principalmente centrándonos en las viviendas cooperativas en régimen de cesión de uso, y lo hacemos así porque es la fórmula que nos permite mantener la propiedad pública del suelo y de esta manera garantizar a largo plazo el acceso a una vivienda asequible para todos y para todas, a una vivienda asequible, a una vivienda digna. Nuestro objetivo es el de crear un marco legal sólido que nos permita hacer frente a la especulación con la vivienda a través de fórmulas innovadoras, entre comillas, puesto que ya están asentadas en otros muchos lugares, en lugares como Barcelona, como Dinamarca, como Uruguay. Por supuesto, queremos también garantizar la estabilidad habitacional a largo plazo a las personas residentes y también queremos diversificar las actuales fórmulas de acceso a la vivienda. Así que estas sean siempre, como decía, asequibles y dignas. Y todo esto pasa por tener una normativa foral que garantice seguridad jurídica al sector, seguridad jurídica también a los residentes y a las residentes. Y, por supuesto, necesitamos también tener un programa sólido que cumpla con este objetivo a lo largo de estos años. No solo la normativa, sino también un programa de trabajo sólido. Por eso estáis hoy aquí, porque queremos empezar a construir este programa, este mapa, escuchando a personas expertas con experiencia, valga la redundancia, la materia, pero también a todas vosotras, a todos vosotros, las sugerencias, las cuestiones que nos queráis plantear a lo largo de las jornadas de hoy y de mañana. No me extiendo más y cedo ya la palabra a la directora general de vivienda, Maite Arrondo. De nuevo, gracias por venir. Ver tanta gente aquí nos hace pensar que este proyecto es posible, nos da fuerzas, nos da energía. Así que muchísimas gracias y es que ricasco a todas y a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas que espero inauguren una línea de trabajo para este año y sucesivos y plantear una apuesta de innovación en forma de viviendas colaborativas que forme y se integre dentro de las políticas de vivienda del Gobierno de Navarra como una línea más de las que lleva haciendo para ampliar el parque de vivienda social y asequible. Lo que deseamos con esta nueva apuesta es no solo plantear y dar apoyo a los proyectos pilotos, sino que se convierta en una política estructural que forme parte de lo que es la batería de medidas y programas que se desarrollan desde el departamento. Me aventuro a citar a Eleonor Roosevelt, una de las madres de la Decreación Universal de los Derechos Humanos, que decía que es más inteligente tener esperanza que no tenerla y tratar de hacer las cosas que no intentarlo. Así que nos veremos en el camino. Y nada, bienvenidos y doy paso a la mesa. Gracias. Bueno, pues, vamos a comenzar ya con las ponencias de las técnicas y los técnicos. Después de sus intervenciones vais a poder hacer todas las preguntas que queráis. Bueno, tenemos un espacio de tiempo limitado, pero alguna pregunta sí. Bueno, pues, vamos a empezar ya directamente con Rubén Méndez, que pertenece al Grupo Estatal Reas Vivienda, quien nos va a hablar sobre las claves del modelo de cooperativa en cesión de uso y nos traerá algunos ejemplos existentes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se oye? Bien. Vale, voy a empezar. Bueno, hemos pasado a estas partes. Y voy a tratar lo que desde Reas hemos definido durante este tiempo como un modelo replicable y de gran valor y aportación social. Pero primero os introduzco brevemente lo que es Reas. Es una organización que se basa en organizaciones territoriales que se unen a nivel estatal con InfoIncomún y que aparte de las territoriales hay sectoriales y la vivienda se configura como una sectorial en esta red de economía alternativa y solidaria. Como veis, en Cataluña ya hay una sectorial de la CHES, que es la Sarsa de Economía Solidaria de Cataluña. Covisicha se configura como una red entre los territorios de Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y La Rioja. Y en la Comunidad Valenciana tiene una plataforma que se llama Coitem, que es más transversal porque también incorpora federaciones cooperativas, administraciones públicas y hay diferentes experiencias con las que vamos viendo cómo funcionar. El concepto del modelo, aquí hemos traído como unas claves básicas que no son las claves básicas que solemos trasladar, pero son conceptos que nos gusta aportar porque más allá de una vivienda por unos pocos, este tipo de experiencias son sistemas habitacionales. Es decir, unas personas se juntan a hacer un emprendimiento cooperativo y generan un espacio en el que va a circular más gente. Entonces, si conseguimos apoyo público, pues precisamente va a ser más accesible y son inmuebles o equipamientos al servicio de la sociedad. Este modelo mejora el acceso a la vivienda en cualquiera de los niveles, es decir, tanto si se hace como iniciativa particular totalmente como si se cuenta evidentemente con fondos públicos, pues el acceso mejora. Pero en todas las escalas mejora el panorama que tenemos ahora mismo en el mercado. Porque se trata de sacar vivienda del mercado, de generar una alternativa sostenible a largo plazo que salga de las dinámicas que estamos viendo, que están destruyendo de alguna forma nuestras oportunidades habitacionales. También es una fórmula que integra la diversidad social. Si vemos, observamos cómo están configuradas la trama urbana, los entornos que habitamos, están organizados en función de la renta. Es decir, vives en un bloque o vives con unas personas en función de tu renta. Pero la vida realmente no es así. Nuestra realidad social es que nos relacionamos con la gente con la que queremos relacionarnos. Entonces, aquí se da esta oportunidad de que podemos generar un grupo diverso en muchas acetas, pero también en la económica, que lo hace más resiliente. Entonces, esta es una oportunidad de, tanto económicamente como en otros niveles, generar comunidades diversas, donde está la riqueza y donde está mucho mejor la resiliencia. Si somos más diversas, tenemos más posibilidad de ser más complementarias y exitosas en cualquier cosa de la vida. Luego, como se trata de compartir, pues el modelo ahora mismo que tenemos en todo el panorama que podemos observar es el más eficiente porque maximiza los recursos, tanto los espacios como los equipamientos. Y también se trata de una clave de recuperar comunidades. La dinámica social que tenemos ahora mismo es ir atomizando e ir individualizando todo lo que vamos haciendo. En la vivienda, pues lo que vimos en la pandemia con mucha crudeza, es que no estamos preparadas para ser personas interrelacionadas. Entonces, necesitamos a las demás personas cuando pensábamos que no. Entonces, aquí se trata de generar lo que hemos vivido toda la vida. Hasta hace dos o tres décadas prácticamente todos teníamos esa idea de que vivíamos con gente, con confianza y eso lo estamos perdiendo quizás por generar miedos. Pero se trata de recuperar esa base que está en todas nosotras. Y luego se trata de un emprendimiento social. Cualquiera persona que haga un emprendimiento, bien sea cooperativo, de forma particular, de otro tipo de emprendimientos, esto es un emprendimiento con la cuestión de que se trata de tu hábitat, donde vas a vivir. Pero ahí se generan muchas otras cosas y oportunidades. Esto lo llamamos como la tercera vía. Tenemos los dos modelos muy claros, sobre todo el de propiedad. Tenemos claro cómo es alquiler, pues se trata de lo mejor de las dos fórmulas. Es decir, tienes la estabilidad de la propiedad, tú sabes que vas a vivir en este modelo, en un proyecto de este tipo, toda tu vida, pero sabes que si te quieres marchar no te vas a quedar atrapada en una hipoteca, que es lo que hemos visto estos últimos años. Y tampoco tienes el peligro del alquiler, que te puede estar expuesto a subidas o a un límite del contrato. Aquí tú puedes estar toda la vida, estás en un sistema que has generado con otras personas a precio de coste. Pero la gran diferencia con las cooperativas que conocíamos hasta ahora, vamos a decir, de promoción inmobiliaria, es que la cooperativa es permanente. Entonces no se liberan esas viviendas al mercado, sino que se mantienen a precio de coste de por vida. Y eso como veremos ahora, el impacto a largo plazo es enorme. Esto es un gráfico para que veamos lo que estamos viviendo ahora mismo, que simplemente compartimos los espacios comunes, las escaleras, ascensor, lo básico. En algunas promociones ya se empiezan a incorporar algunos espacios también de uso común. Pero aquí se trata de tener un espacio comunitario que es donde nos encontramos. Y ahí es donde se hacen las relaciones. Y evitamos que los conflictos se enquisten. Porque lo que hacemos con los conflictos, en vez de abordarlos, es alimentarlos. Entonces aquí se trata de dotarnos de capacidades y aprendizaje para que resolvamos y podamos vivir con las demás personas. Esta es una gráfica que muestra cómo es el modelo tradicional de cooperativa que hemos vivido en este país, pero que en otros países no ha existido, que es el de promoción inmobiliaria, que es una gestora de una cooperativa que genera un proyecto al que se adscriben socias que van a habitar esas viviendas. Aquí se trata de todo lo contrario, que es hay una necesidad habitacional de un grupo, definen su necesidad habitacional, generan una cooperativa, la diseñan y como la diseñan para ellas mismas, evidentemente se van a procurar que esté bien diseñada y optimizada y que tenga unos mantenimientos bajos. Eso hace que los proyectos que están en marcha ahora mismo, las comparativas de costes tanto de generación como de mantenimiento son mucho más bajos. Este es un poco el esquema financiero a nivel muy básico, para que lo podáis ver las personas que no conocéis el modelo, que es que el 80% se pide una hipoteca a una entidad bancaria, como aquí en Meritxell nos podrá explicar con mayor claridad, el 20% es el capital social que ponemos como socias. Es un capital social que ponemos al inicio y al marcharnos se nos devuelve. Todo lo demás, el 80%, es una hipoteca que paga la cooperativa y nosotras pagamos nuestra parte como habitantes por el uso que hacemos de ese espacio. Es una especie de alquiler cooperativo, solo que cuesta mucho menos que en el mercado, mucho menos depende de cómo es el proyecto y los fondos públicos. Pero podríamos estar bajando el 20-25% mínimo, pero bajarlo muchísimo más si hay empleación pública. Y esto no es retornable. La clave es que esto es retornable solo el capital inicial. El otro es un alquiler cooperativo. Y esto es lo que decía antes, de que estamos acostumbrados a que el mercado genera vivienda y nosotros la compramos. Y aquí se trata al revés. Nosotros generamos una vivienda a la medida de las necesidades y lo habitamos. El impacto a largo plazo, como decía, es enorme. Podemos ahorrar ahora y tener claro que la vivienda de promoción inmobiliaria ahorraba dinero. Esta ahorra mucho más dinero, pero es que a largo plazo, como veis en esta gráfica, sabemos que la dinámica de precios de compra y la dinámica de precios de alquiler del mercado va a seguir subiendo bastante. Nosotros vamos a tener un apalancamiento de nuestra cuota mensual y entonces a largo plazo vamos a poner un ejemplo que ahora pagáramos que hubiese un alquiler en Pamplona de 1.000 euros al mes y con una cooperativa de este tipo, sin ayudas públicas, podríamos hacer 750 euros al mes. A 30 años, este 700, si le aplicamos un IPC, podría estar en 1.000 euros, pero el mercado en vez de 1.000 euros estaría en 3.000 euros, por ejemplo, haciendo la proyección. Entonces, la brecha se dispara. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto antes empezamos a hacer estos proyectos y generamos este tipo de iniciativas y una red de este tipo, hacemos un impacto mayor en el mercado. Las características básicas para este modelo serían que son cooperativas sin ánimo de lucro y la propiedad es cooperativa, es de todas. Aquí voy a hacer un repaso más rápido y voy a dejar el blog para ver más personas que lo indaguen. Y luego, la clave es que sea una autopromoción, que las personas, el grupo humano, autogestiona. Eso quiere decir que gestiona, pero también, evidentemente, recurre a equipos técnicos. No es que lo hagan todo, que también hay cada proyecto por hace como mejor le venga, pero lo normal es que lo que pensamos es que la gobernanza tiene que estar en el propio grupo para que decida, tome decisiones sobre el devenir del proyecto y de la convivencia después. Se genera comunidad y luego es una vivienda asequible e inclusiva, vivienda asequible e inclusiva. Decimos que es más asequible, cuanto es asequible, depende de las cifras, depende de todo lo que vayamos a configurar, como veremos a continuación en la jornada. Y son proyectos que no son aislados, no son, podemos tener el imaginario de comunidades que se han generado, de proyectos que se han generado a lo largo del imaginario o de la historia que hemos visto, pero estos proyectos se trata de que se incorporen a un barrio, a una zona y aporten valor a esa zona, con espacios comunitarios, con un ecosistema que dinamizan y que facilitan para que haya mejores oportunidades para todas las personas. Y luego es un proyecto, o sea, son proyectos que, como se está viendo en Cataluña, es replicable y está en pleno crecimiento. Entonces, la clave también es que los proyectos que estamos generando se impliquen en ese crecimiento y en apoyar a otros proyectos. Luego en la parte senior, tienen servicios específicos, tienen ciertas particularidades y también está el tema de cuidados mucho más potenciados. Si ya los proyectos de por sí tratan el tema de cuidados, los proyectos senior tienen un mayor peso esta mentalidad o preparación del proyecto. Y luego el apoyo profesional para lo que necesiten. Voy a pasar a esta parte que era como más desplegada. Y aquí, por ejemplo, en el ámbito rural, hago como un repaso rápido porque también es muy interesante, que depende de qué territorio, se está viendo como muchas experiencias rurales. Y en Navarra también creo que hay como una dualidad de territorial, de diferentes realidades. y creo que en la parte rural también aportan una gran solución a muchas de las problemáticas que existen, de despoblación, de falta de relevo de ciertas actividades ligadas al cuidado del territorio. Entonces, aquí hay una oportunidad de cambio de sistema porque la edad de relevo de la agricultura en este país está al borde de la jubilación. Entonces, hay que cambiar el paradigma porque no van a ser los mismos sistemas, pero son combinados. Y creo que esto aquí hay una oportunidad de desarrollo porque generan personas afincadas en el territorio con actividades diversas, no solo la agrícola, sino otras. Luego regenera el territorio, también rehabilita patrimonio, que hay muchos pueblos o sitios que se están cayendo por falta de soluciones, y aquí hay una solución muy interesante. Y es una máxima eficiencia en el consumo, como hemos dicho antes. Los impactos, aquí hay una lista de muchos impactos. Como vengo diciendo, mejora el acceso, mejora la salud de las personas que conviven, el bienestar, un envejecimiento mucho más activo y saludable, facilita los cuidados porque se está diseñando espacios habitables para cuidarse, la conciliación, la crianza, toda la serie de problemas que estamos generando con la individualización de los habitats, pues aquí lo estamos intentando poner otro foco diferente. También evoluciona el sentido de propiedad de alquiler porque se hace un uso flexible. O sea, en un proyecto puedes tener diferentes espacios de diferentes tamaños. Tú mismo dentro del proyecto, si se configura así, podrías pasar un espacio a otro en función de tu realidad habitacional en parte de la vida. Si yo tengo dos hijos ahora, pero dentro de 10 años ya no están conmigo, no necesito ese espacio tan grande, lo puedo cambiar por otra unidad que necesite ese espacio. Entonces, aquí también hay una flexibilidad muy potente. Incluso, en la medida que desarrollamos más proyectos, puede haber intercambio entre proyectos y movilidad, que también la movilidad está bastante más restringida ahora mismo. Luego, sostenible, eficiente, de la individualización, a lo que hemos comentado de individualizar, pasamos a colectivizar. ¿Cómo? Aprendiendo muchas cosas y muchas claves que se están desarrollando también en el mundo de la empresa, pues también traerlas en este ámbito también. Y hay personas también con vulnerabilidad. Hay proyectos que incorporan diferentes soluciones para atender a diferentes colectivos. Y por aquí pasaría. Luego, propuestas de impulso, como una cosa muy breve de plantear para las personas de administración pública que puedan estar aquí también, es que las ayudas de alquiler también se asimilen a las de la cooperativa de cesión de uso. Porque tenemos ahora mismo una situación que el modelo no existe para muchas de las claves que habitualmente se producen de ayudas, de diferentes necesidades. Entonces, asimilarlas, también computar los espacios comunes que normalmente se apartan de esos cálculos, que hay ayudas específicas para el modelo. También los sistemas de garantías que permitan financiar. Porque ahora mismo hay solo una entidad financiera que está apoyando al modelo y necesitamos que tenga más capacidad financiera y también incluso que se incorporen otras entidades. Pero para eso las entidades de garantías nos pueden aportar bastante. Luego, que el IVA de la construcción sea súper reducido porque no hay ánimo de lucro y simplemente estamos desarrollando un parque inmobiliario para la sociedad. Que sean especialmente protegidas las cooperativas de vivienda, como en algunos territorios ya existe. Y financiación específica para los proyectos de mayores, que también tienen ciertas complicaciones para ciertas entidades financieras. Que la normativa urbanística y la calificación del suelo también se adapten a esta nueva realidad innovadora de soluciones que aportan a toda la sociedad. Y que haya recursos y difusión para que el modelo se conozca a nivel social, como esta jornada. Los retos que tenemos desde el modelo es, como se ha comentado también y se va a comentar durante la jornada, pues completar proyectos en cada territorio. Que esto es clave para visualizar que es posible. También crear conocimiento y conciencia social. Si no sabemos que existe, no tenemos la opción de poder elegirlo. Desarrollar un marco regulatorio, como tenemos ahora la oportunidad en Navarra que se pueda desarrollar. Mejorar la financiación y las garantías. Además, adaptar soluciones urbanísticas que permitan el desarrollo del modelo y recabar apoyo e implicación institucional. Que en este caso parece que lo tenemos ya avanzado. Y aquí también trabajar la diversidad. Que los proyectos tengan también, acojan cierta diversidad. Que en Cataluña se está viendo como a nivel que va creciendo el modelo se va solucionando en diferentes ámbitos. La asequibilidad, por supuesto. Y que en el tiempo sean sostenibles. También hay una preocupación de que el modelo sea blindado a largo plazo y no haya cambios políticos o legales que puedan desbaratar todo el esfuerzo que se ha hecho durante unos años. Y luego vertebrar y fortalecer un ecosistema que pueda colaborar con las administraciones públicas para que sea más fuerte y sea imparable, de alguna forma. Y ejemplos, simplemente por terminar, para traer una imagen. También, Princesa 49 en Barcelona, primer edificio que se realizó, cesión de suelo. La Borda, emblemático, muy reconocido, con muchos premios. Entre Patios en Madrid. La Balma en Barcelona también. Cirerés en Barcelona. Solterra, otro proyecto que está en marcha en Cataluña. Travensol en Madrid, también emblemático para mayores. Y este es el caso de Ameche en Vizcaya, que es rural. Para que veáis también que hay casos muy diversos. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, Kerkasko. Pues muchas gracias, Rubén. Ahora vamos a escuchar a Artur Fornés, que es abogado asesor externo en materia de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, quien nos va a hablar sobre los elementos para la colaboración público-cooperativa. ¿El PowerPoint? Dale para adelante. Dale para adelante, la siguiente. Ahí está. Vale. Disculpad. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la consejera, a la directora general de vivienda. Es una oportunidad poder venir a explicar aquí la experiencia pionera del Ayuntamiento de Barcelona. Quiero poner en valor, para eso, digamos, he asesorado este programa también para el Ayuntamiento, que efectivamente es la primera administración que implantó en el Estado un embrión legislativo con la poca capacidad del régimen local para poder imbrincar legal, técnica y financieramente el modelo que ahora os voy a contar y que es un modelo hoy real y que es replicable en todo el Estado. Modelo que, evidentemente, bebe de las experiencias internacionales, pero que se singularizó mucho, digamos, a partir del trabajo de las personas del equipo que lo impulsaron, que también tiene, digamos, un anclaje en esta comunidad, pues, como muchas de vosotros sabéis, tanto Maite Arrondo como Javier Burón, pues formaron parte esencial del desarrollo de este modelo. Bien, partimos un poco. Mi ponencia, forzosamente, cuando se acaba el tiempo que me lo dices, va a ser un poco más, digamos, pegada a la realidad de cómo lo vamos a hacer, saliendo un poco del terreno sociológico que, bueno, a mí me encanta y que si puedo también lo meteré porque, claro, el cohousing, la cohivienda, además, lo digo, digo esto y ahí me callo. O sea, en psicología ambiental se considera que produce satisfacción residencial. ¿Por qué? Porque tenemos que estar reconciliados con nuestra vivienda, pero no estabulados en la vivienda. Es decir, nos tenemos que relacionar, tenemos que volver, y lo decía yo en una entrevista muy amablemente, me ha hecho Radio Pampurona para las jornadas de aquí, tenemos que volver a las prácticas de antes, que los vecinos se ayudaban y colaboraban, no a la vida, digamos, aislada. Y hay que estar, digamos, reconciliado con el barrio, con el pueblo, con el entorno. Esa es una de las grandes virtudes de la vivienda colaborativa y además asequible. Bien, dejo el tema sociológico que además no es el mío, pero nunca me quiero dejar de estar. Primero, arrancamos del suelo. Aquí estamos hablando de suelo público. Este es un modelo de gobernanza tripartita. Es decir, la administración jamás debe perder la propiedad de su suelo. ¿Por qué? Primero porque eso está en los balances, los balances son de todos, es dinero de todos. Y el suelo, por tanto, como es de todos, no se cede a unos. Y, en segundo lugar, puede ser suelo patrimonial o suelo de manial, es decir, suelo de equipamiento o suelo, digamos, para hacer vivienda. Partimos de la técnica del convenio administrativo porque la legislación permite para entidades sin interés social, hablo de la legislación navarra, perdón, entidades con interés social y para fines de vivienda, asequible, digamos, la técnica de la cesión directa. Esa puede ser una técnica directamente a las cooperativas o a las entidades representativas del sector. Y lo que decía el tripartito, es decir, primero, el mantenimiento del suelo a favor del gobierno de Navarra, por no, porque es del gobierno de Navarra o de los ayuntamientos en su caso, el derecho de superficie en manos de la cooperativa y, y a mí me gusta insistir, también, claro, la formación jurídica, y además yo vengo del mundo cooperativo de toda la vida, incluso de las cooperativas tradicionales, que también han puesto su grano de arena en hacer vivienda social, aunque de otro tipo, y el derecho de uso a favor de los socios. Es decir, ese tripartito lo tenemos que mantener porque después podríamos hablar mucho, pero la experiencia, por ejemplo, de Dinamarca tampoco es una experiencia, en muchas ocasiones, como para tirar cohetes, es decir, las cooperativas al final sean tal y, bueno, ahí se ha desmontado el modelo. Manteniendo esa estructura, Estado, cooperativa, cooperativista, usuario, esa es una estructura democrática que funciona y es un contrapeso, digamos, adecuado, y equilibra y conjuga los intereses de todas las partes. Tenemos el tema de la financiación. Es un tema que tiene que competir y compeler a todos. Meritxell después nos hablará, que en representación de FIARE nos hablará de manera más técnica, pero claro, aquí hay muchas cosas, digamos, a conjugar. Tiene que haber una aportación de los socios esforzosa, tiene que haber una aportación de los socios, sin eso es imposible. Es decir, el Estado no lo va a poner todo ni el municipio. Los socios tienen que aportar capital o aportaciones de algún tipo. Para la construcción o la rehabilitación puede ser un 20, puede ser un 30, puede ser un 40, puede ser un 10, dependerá del nivel de asequibilidad, de la necesidad del proyecto. Tiene que haber una financiación bancaria con una garantía hipotecaria sobre el derecho de superficie o en su caso también contra el suelo. En esto vamos cojos porque solo tenemos una entidad privada de economía social que es FIARE que hoy está apostando y los bancos públicos, el catalán está haciendo la apuesta, el Instituto Lico, el Instituto de Beito Oficial también está apostando por la financiación de estos proyectos, pero la banca tradicional está fuera. Y lo seguirá por mucho tiempo porque con los tipos de interés que tenemos y ganando las millonadas pornográficas que han ganado en sus cuentas de resultados para que se van a meter en una cosa que además o igual va a toda la asamblea y les monta un pollo. O sea, ni es interesante ni es económico, por tanto de momento olvidémonos de la banca tradicional que ese de momento no es un hincho ni pretenden que lo sea. Bueno, a pesar de que estaría bien. Estamos hablando de un canon, habrá que definir si es gratuito, si es simbólico o es por el valor patrimonial. Esa ya es la apuesta del gobierno y después aquí tenéis a la responsable para... Eso yo no voy a entrar. El modelo de Barcelona es un modelo simbólico. Hay un precio de canon, después lo explicaré, pero es simbólico. También es verdad que allí la repercusión de los suelos es de las más elevadas del Estado. Puede haber, yo no digo que tenga que haber, una subvención retornable, después explicaré la figura, por ejemplo, hasta el 10% del coste para ayudar. Es lo que está haciendo hoy el Ayuntamiento de Barcelona. Pero el nombre es un nombre de estos alambicados para decir que es un préstamo. Que no lo voy a repetir en ningún sitio más, porque la administración no puede prestar. Es decir, es una pequeña ayuda que hace la administración a la cooperativa para que la cooperativa se la devuelva a la administración pasado el tiempo del cuello de botella de pagar la amortización de la hipoteca. Tampoco digo yo que tenga que ser así. Estoy explicando un poco el modelo de Barcelona y las claves que vosotros os tenéis que plantear para replicar el modelo aquí. Ah, pero si hay retorno, si hay subvención retornable en el modelo de Barcelona, el retorno, tiene que haber un retorno de beneficios o de excedentes para nuevas subvenciones retornables una vez se ha pagado la hipoteca. Es decir, claro, los catalanes también somos así. Te voy a prestar, no te voy a cobrar interés, pero al cabo de 25 o 30 años, tus excedentes de la cooperativa o los que debieras tener en una cooperativa, en una cuenta de explotación usual, menos vas a devolver porque seguirás engrosando el modelo de las subvenciones retornables para que otra gente pueda entrar en el circuito. En Barcelona en estos momentos puede llegar hasta el 16 y se está estudiando llegar hasta el 20% de la ayuda del coste. Y garantía de impago de cinco cuotas, después me extenderé más en esto. Es muy difícil que hoy la banca pública o incluso la alternativa, todo hay que fiar en este caso, bueno, ya lo contarán ellos, no quiero hacer yo de portavoz, pero es una garantía que está prestando el Ayuntamiento de Barcelona para que, digamos, pueda haber una financiación eficiente. Es muy sencillo. Es decir, para un banco, si no tiene el suelo y solo tiene el derecho de superficie, es insuficiente para cubrir su, en principio sería insuficiente para cubrir su ratio de insolvencia. Eso, en algunas experiencias, se ha cubierto con un aval de los socios que no debería ser, porque precisamente, lo ha dicho muy bien Rubén, aquí se quiere también huir del modelo del hipotecado que te cuelga y además tampoco es, nos lo dirá Meritxell, pero tampoco es muy efectivo, es incómodo para la banca tener que tener el aval del socio. Bueno, pues entonces se pone el aval de la administración y listo, la administración no va a perder nada, porque si no paga la cooperativa, le va a revertir el edificio en perfecto estado de conservación con los cooperativistas dentro. Bueno, aquí, claro, cuando entramos ya en el terreno del dinero, las cosas van en serio. O sea, que tampoco es gratis que te avalen, tampoco diría que es un aval, porque no se puede decir, le llamamos una condición de confortabilidad financiera. Bueno, el plan colaborativo. Yo creo que esta es otra cosa muy importante. En el diseño del modelo del convenio ESAL, que después explicaré, fue algo que trajimos de la legislación urbanística de Polonia. Claro, lo ha dicho Rubén. Inmuebles al servicio de la sociedad, pero en serio. Es decir, sujeto a condición resolutoria, que para los que son juristas saben de lo que estoy hablando y para vosotros lo voy a intentar explicar, es decir, sujeto a revertir el derecho, las cooperativas van a presentar un plan colaborativo de lo que van a hacer. No se trata que de entrada digan que van a hacer cosas para después, digamos, pervertir el modelo, porque la administración aquí está poniendo suelo, está poniendo ayudas, está poniendo voluntad y los socios iniciales también están haciendo esas cosas como para que después, estos derechos, lo de la propiedad dura toda la vida. Sobre todo para quien tiene mucho dinero, pues siempre lo sigue teniendo. Para que después se pervierta el modelo. El plan colaborativo obliga efectivamente a aquello que dices que vas a hacer, lo vas a tener que seguir manteniendo. Y en términos de inserción en el barrio, en la colectividad, por ejemplo, después hablaremos de los senios, que especialmente aquí se puede entrar en eso, digamos, es una garantía de cumplimiento de esa inserción, de ese destino. Y es algo que va más allá de las palabras o de la buena fe inicial. Bueno, la vida del derecho de superficie, pues será una vida complicada. De hecho, en Barcelona, lo que pasa es que está al principio, ¿no? Estamos hablando del término, vosotros aquí tenéis la posibilidad de hacerlo temporal o indefinido, indefinido evidentemente es, digo, del derecho de superficie. La reversión, eso es algo que nos va a tener que sonar. También estamos impulsando un modelo en suelo público, claro, en privado es otro tema, donde yo no lo voy a ver y la mayoría de vosotros tampoco, pero 99 años pasan o 75. Y entonces está el drama, lo que aquí le he querido, digamos, motear de futuro lejano, de que la experiencia cooperativa desaparece o no, pero hay que devolver a la administración. Y a lo mejor, pues no, seguramente no está la Begoña, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es un tema en la vida del derecho de... El CAPEX es otro tema, es decir, este edificio se va a tener que mantener toda la vida porque no queremos comunidades tradicionales que se deterioran, ya que cedemos o cede el derecho de superficie, queremos edificios en perfecto estado, que no sean ninchos de pobreza horizontal. Por tanto, son edificios que hay que mantener. Eso técnicamente se llama CAPEX, eso vale dinero a 99 años. Vale tanto como el 120% del coste de construcción. No es broma, o sea, dos veces vamos a hacer el edificio. Bueno, y está la devolución y el futuro lejano. Bueno, esos son temas que hay que tener presentes, que hay que trabajar y que hay que imbrincar jurídicamente. Ahora ya voy muy rápidamente a la experiencia de Barcelona. La experiencia de Barcelona parte de algo que es muy positivo, hay que poner en valor, que es la coproducción de un modelo a través de la mesa de cooperativa de vivienda, donde están todos los sectores, se llama cooperativa, pero también Safiare, por ejemplo, hay fundaciones, etc. Bueno, es una mesa participativa de poner foco, de hacer las cosas entre todos y todas. Primero se empezó por dos proyectos piloto. Este es un proyecto en un sitio muy gentrificado del casco antiguo, que se entregó casi gratuitamente, bueno, y esta es la rehabilitación. Después viene el tema de la borda, no me voy a extender, ya no es el edificio de madera más alto de España, parece ser. Bueno, después hicimos las licitaciones públicas para todas estas reunidas, ocho proyectos, 217 viviendas. Esta fue una experiencia positiva, aún hoy algunas están hechas, la Balma, la Xarchaira, la Chalmeta, Siderés, todas estas están entregadas, Sostracivic con el TEP, que es además mixto con personas con discapacidad, será una experiencia súper interesante y además ya son 35 viviendas, Sotrac, 45 en una zona de una organización, está a punto de empezar y ha igualado 27 viviendas. Este fue un modelo voluntarista del equipo de gobierno anterior, de igualdad, etcétera, etcétera, pero que nos les pareció, nos pareció, que no era el más acertado, primero porque sobrecargó a la administración de concursos, bueno, os podéis imaginar, todo esto es muy complicado, estamos hablando de suelo patrimonial, de mucho dinero, expedientes, tal, y además tenemos alguna promoción parada porque, desgraciadamente, al final todas y todas somos algo humanos, y aquí hubieron recursos y hay alguna promoción, tal, entonces nos dimos cuenta que además casaba más hacer algo colaborativo y saltamos, bueno, esto son fotografías de algunos textos, saltamos al convenio, al convenio sin ánimo de Lucursal, que este es un convenio que se firma entre el Ayuntamiento de Barcelona, la GHC, que es como la patronal de las empresas públicas de vivienda, le he dicho patronal porque es como cosa simpática, o sea, donde están en la subisa de Barcelona, que se llama IMAP, el otro, 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 es decir, es para administración, ABICOP, que es la Asociación de Cooperativas, el CHES, que es el referente de la REAS, y COHABITAT, que es la agrupación de fundaciones. Este proyecto es para hacer básicamente alquiler en el 60% y el 40% es para hacer COHABITAT, esa le llevamos en Cataluña, que sería la traducción más precisa en catalán del término COHAUSING, y en el castellano, COHIVIENDA y en vasco, no me acabo de aclarar, pero estoy en ello. Bueno, aquí se firmó, bueno, el objetivo mil viviendas en 10 años, lo que he dicho 60, 40, se firmó un acuerdo con el ICO y el ICF para 140 millones de euros, que queda un poco en nada, porque vino la desgraciada guerra de Ucrania, que subió los tipos de interés, etc., con lo cual, con el interés que pactamos hoy no es viable, entonces hemos renegociado otras condiciones, tanto con el ICF como con el ICO, que se están, digamos, acabando de plasmar estos días. Bueno, estas son las nuevas promociones, veréis que hay dos promociones, una para seniors y una para discapacitados. Bueno, pues tengo que ir acabando, estos son los mapas de ubicación, desgraciadamente todo esto es en zonas no centrales de la ciudad, esto es una reseña, supongo que os lo darán, del material legislativo en que se hizo. Bueno, en fin, me he enrollado demasiado y tengo que ir acabando. Bueno, bien, es que había un tema que sí que… Bien, y solo quería hacer una pequeña referencia, ahora estamos en el operador social, estamos intentando, digamos, imbrincarlo todo para que, digamos, superemos el régimen. Al final el convenio es un convenio administrativo, superemos eso y creemos un operador para hacer alquiler y para hacer co-vivienda a partir, bueno, pues digamos, una organización, digamos, paritaria. Estamos al principio, de esto no hay más. Bueno, muchas gracias, supongo que en el debate se podrán aclarar más cosas. Pues muchas gracias a Artur. Ya le toca el turno a Meritxel Coelho, de FIARE Banca Ética, quien nos va a hablar sobre las claves de financiación y las fórmulas de colaboración en desarrollo. A ver, ¿qué pruebo primero? Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo dar las gracias a las entidades que han fomentado que estemos aquí charlando esta tarde de vivienda colaborativa. Os voy a presentar un poquito, primero, qué es FIARE, para los que no lo conozcan. Tres pinceladas. Somos una entidad bancaria cooperativa. En concreto somos la sucursal en España de una banca italiana con 25 años ya de antigüedad, 10 aquí en España. Tenemos 46.000 socios y lo más importante creo yo es que somos una banca ética. En cuanto a la financiación, que es de lo que estamos tratando aquí esta tarde, solo financiamos proyectos que tengan un impacto social positivo. Podéis incluso ver en nuestra página web el impacto que eso supone a nivel de números. Os invito a hacerlo, que es interesante. Luego, bueno, ¿qué pinta FIARE en todo esto de la vivienda colaborativa? Quería enseñaros algunos números. FIARE ha apostado desde un principio en este tipo de proyectos. Y, bueno, de hecho, tenemos financiados 33 proyectos de vivienda colaborativa a diciembre del año pasado, con más de 40 millones de euros concedidos. En la actualidad tenemos una base de datos de proyectos que se acercan a nosotros para preguntarnos sobre la financiación y tenemos ahora mismo 62 proyectos vivos en todo el territorio que, bueno, que van pasito a pasito porque estos son proyectos largos en el tiempo, pero lo que implica es que hay un importante movimiento en este tipo de proyectos. Y, más allá de números, os quería comentar que, bueno, FIARE no solamente está ahí para ofrecer la financiación, sino que va más allá de la propia financiación. Va a estar ahí cuando los socios que han confiado en nosotros nos necesiten. Siempre dentro de que somos una entidad bancaria que pretendemos ser viable en el tiempo, dentro de lo que podemos hacer. Pero os quería comentar que para mí es importante que se hizo el año pasado. El año pasado el gobierno, lo habréis oído en prensa, estableció un código de buenas prácticas al que se podían acoger las entidades bancarias de manera voluntaria y que pretendía amortiguar un poquito la subida del Euribor en las cuotas mensuales que pagaban las familias en las hipotecas. Ese código de buenas prácticas era para personas físicas y para casos de vivienda habitual, con hipotecas tradicionales, y para personas en situación de vulnerabilidad. FIARE ahí no entraba, ni financiamos personas físicas, porque lo hacemos a través de las cooperativas, ni financiamos viviendas normales, tradicionales. En principio no teníamos por qué adherirnos a nada parecido. Y sin embargo, no queríamos pasar de puntillas en esa situación en la que se encontraban muchas familias a través de los proyectos de vivienda colectiva. Y porque vimos que muchas familias habían tenido con la subida del Euribor, las cuotas se habían incrementado de manera importante y estaban pasándolo mal. FIARE cogió, pese a que no tenía ningún tipo de obligación, si teníamos una obligación moral, porque si nos ponemos la etiqueta de banco ético, que sea para algo, y estudiamos los proyectos que se encontraban vivos en el momento, y cogimos los que mayor impacto tenían en cuanto a la subida del Euribor en sus cuotas, y los 12 proyectos que mayor impacto tenían decidimos eliminar el diferencial durante 12 meses para que pudieran amoldar esa subida del Euribor. Entonces, es algo de lo que me siento orgullosa y que quería también comentaros para que veáis que FIARE Banca Ética no es solamente la que financia, sino la que está ahí al lado de los proyectos y de los socios. Vamos a ver, ¿qué dificultades encuentra la banca a la hora de financiar proyectos de vivienda colaborativa? Sobre todo es muy bonito decirlo y explicarlo, pero luego es difícil a la hora de establecer una financiación tipo. Y es que cada proyecto es un mundo diferente, cada proyecto es súper distinto unos a otros. Eso hace que sea muy difícil analizar el riesgo de cada uno de ellos, y tenemos que hacerlo sentándonos con cada uno de los proyectos y analizando las características propias de cada uno de ellos. Proyectos hay de todo tipo, he puesto ahí cuatro ejemplos de diferencias, pero bueno, hay proyectos que se nos han presentado de 400 unidades convivenciales. Hay proyectos, en cambio, que son cinco familias o cuatro familias que se unen. El tema de la cesión de uso lleva implícita unas complicaciones en relación a una vivienda en compra tradicional. El tema de la edad. No es lo mismo analizar un proyecto intergeneracional que senior. Y no significa que no nos gusten los seniors, que eso es lo que dice la banca tradicional. A nosotros nos encantan los proyectos seniors. Las limitaciones. Hay proyectos que se limitan para colectivos muy específicos. Con esto sí que me gusta avisar, que cuidado, porque si limitamos mucho los colectivos que pueden entrar en los proyectos, luego nos vamos a encontrar con dificultades a la hora de establecer sustituciones. Cuando algún socio salga, va a ser más complicado que entren nuevos. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, dentro de toda esta variedad, también he puesto como mis compañeros fotos de distintos proyectos, para que veáis lo distintos que son unos de otros, está el PAX Córdoba, que es una rehabilitación del centro histórico de Córdoba, que ha quedado precioso. El hotel rehabilitado de Habitatia Cooperative Senior, también Barcelona, Sirarers y Travensol. Son proyectos súper distintos. Unos son rurales, otros de rehabilitación de un centro histórico. Gran diversidad de proyectos, al fin y al cabo. Y bueno, concretando un poquito, en cuanto a financiación, financiación, y entrando en el meollo, ¿cuándo entramos la banca, en este caso os puedo hablar de FIARE, a estudiar los proyectos? ¿En qué momento podemos empezar a hablar ya y sentarnos y hablar de cosas más concretas? Tiene que estar el grupo consolidado. ¿Qué significa grupo consolidado? Significa que la cooperativa debe estar constituida y el grupo cerrado en su totalidad, o prácticamente en su totalidad. También es distinto si son 30 unidades convivenciales que si son 5. Si falta uno de los 5, no es lo mismo que si falta uno en el otro caso. Luego, el tema del suelo. El suelo tiene que estar ya comprado o tenemos que tener la cesión. No entramos nosotros en financiar el suelo. Y luego también la propia viabilidad del proyecto. La económica y la técnica. Técnica en cuanto que ya tenemos que estar avanzados, tenemos que tener un proyecto, una licencia, el presupuesto del constructor, la tasación, y luego la viabilidad del propio proyecto. Tenemos que demostrar que vamos a poder hacer frente a las cuotas de pago mensual, como cualquier entidad financiera. Ahora luego os hablo un poquito ya de ratios y demás, de vencimientos de precios y de cosas más concretas. Pero bueno, también tenemos muy en cuenta, con este tipo de proyectos, la solidaridad entre cooperativistas. Que se establezca qué va a hacer la cooperativa en el caso de que uno de los socios no pueda hacer frente a su cuota. También tenemos muy en cuenta el tema de las sustituciones de las que hablábamos antes. Tiene que estar muy cerrado cómo se va a hacer frente a cuando un socio sale. Cuando un socio sale, cuando un socio se divorcia, cuando un socio fallece, cuando pasan las cosas de la vida. Si hay unas listas de espera, cómo se fomenta, cómo se alimenta esa lista de espera. Hay algunos proyectos que es muy interesante, que mantienen la asociación inicial para dar publicidad al proyecto y acuden a actos y son muy dinámicos. Y bueno, un poco más o menos es la viabilidad del proyecto en sí. Importante las garantías de las que hablábamos, tanto de entidades de administraciones como de otros entes, el ICO, otras SGRs o demás. Que ahora vamos a entrar un poco más. Os digo que si necesitáis información de detalles más concretos, que contéis con nosotros. Yo os voy a dar aquí cuatro pinceladas para no entrar en mucho lío. Lo que todo el mundo pregunta siempre, ¿no? ¿Cuánto se financia? Pues de los proyectos hay que ver uno a uno, como decíamos, porque cada proyecto es un mundo. Hay una gran diferencia en el porcentaje. Si se financia más del 50% del proyecto, se financia menos del 50% del proyecto. Si financiamos menos del 50% del proyecto, no vamos a solicitar el aval de los socios, siempre mirando proyecto a proyecto, pero vamos, en general no vamos a pedir ese aval de los socios, porque entendemos que si han aportado un 50% del coste, ya es suficiente. Si necesitamos más de un 50% del proyecto total, pues necesitaremos otro apoyo, o bien de los propios socios, o bien, como es el caso de Barcelona, que el ayuntamiento ofrecía algún tipo de garantía, etc. Vencimiento. ¿A cuánto tiempo se puede poner el préstamo a la cooperativa? Hay que estudiar caso a caso, como siempre, pero bueno, en general nos sentimos cómodos con 15, 20 años, sobre todo, por favor, que nos quede 15 o 20 años. Vamos a verlo caso a caso. Si alguien necesita más, se mira y se analiza, siempre. El endeudamiento máximo. Ahí sí que somos como cualquier entidad, porque tenemos que cumplir la legalidad. No podemos... El préstamo se hace a la cooperativa. ¿Cómo vemos el endeudamiento de la cooperativa? Los ratios de endeudamiento máximo. Se cogen todos los datos de los socios de la cooperativa y se suman. Así calculamos los ratios de endeudamiento. Significa todos los ingresos de todos los socios de la cooperativa tienen que ser... Perdón. Se cogen y se suman. Y luego cogemos la cuota de la hipoteca que va a quedar a la cooperativa, más el endeudamiento que tengan los socios, y un máximo de un 35% de endeudamiento. O sea, de la deuda respecto a los ingresos. Igual que cualquier otra entidad. Y precio, que todo el mundo... Bueno, ¿cuánto nos vas a cobrar el precio? El precio es... Y más ahora, que estamos con el vaivén y las subidas, bajadas. Tenemos que mirarlo en el momento en que esté todo cerrado, el proyecto ya esté avanzado, y que tengamos que presentarlo a sanción. No os puedo decir ahora para un proyecto que hay veces que no tiene ni el grupo cerrado. Os puedo decir que el último que se ha financiado ha sido un Euribor más uno. por tener ahí un algo a la hora de hacer cálculos, pero que no significa que vaya a ser igual. Pero bueno, para que tengáis ahí cuatro pinceladas. Y poco más. Creo que no me dejo nada. No. Que si necesitáis algo, cualquier cosa, que contéis con nosotros. Pues gracias, Meritxell. Recordad que luego vamos a tener turno para algunas pregúnticas. Voy a dar paso ya para hablar de la articulación del sector y de los principales retos que se plantean a María Josep Lázaro, que la tengo aquí al lado, que es socia de Perviure y de la sectorial de la SES. Y también debería entrar online David Guardia, de Sostre Civic y de Abicop. Estupendo. Nada, pues así muy brevemente, un poco de articulación del sector y también de políticas públicas para complementar a Rubén y a Artur. A ver si puedo pasar. Vale. Primero quería hacer un poco de análisis de por qué nos articulamos y nos juntamos el sector. Y esta mañana lo estaba pensando. Y primero por una cuestión de generación de una identidad compartida. De la diversidad, de tener la sensación que estamos haciendo lo mismo. Porque esto es bastante duro. Entonces, cómo hacerlo acompañados y acompañadas mejor. Después, la necesidad de intercambiar experiencias y también, sobre todo, la de difusión del modelo de licencia de institución. Esto podríamos decir, a mi entender, que es como una fase 1 donde en esta primera articulación siempre se producen este tipo de necesidades. En una de las que estamos más maduras de esta articulación, pues el principal reto es la incidencia política. A nivel legal, de políticas de acción de suelo, de ayudas, de fiscal, de fiscalidad, de financiación. También, donde hay la concentración y, pues, podremos hablar más. Que, sin duda, esto ha sido posible, sobre todo, en los territorios donde ha habido cierta profesionalización, tanto de los equipos técnicos como de las estructuras, digamos, de articulación. Porque implica, digamos, dedicar muchas horas, energía, digamos, hacer propuestas y hacer esta carilla, digamos, de incidencia de todos los niveles. Pero también quería poner el terrelieve a dónde vamos, ¿no? Que es que creemos que esta articulación de sector tendría que ir más allá y que realmente haga un servicio de asesoramiento, de orientación, servicios a diferentes niveles, ¿no? Como, pues, hay tradicionalmente en la federación de cooperativas y también en otros sectores, servicios, pues, de acompañamiento financiero, jurídico, etcétera, estudios, formación, la necesidad, digamos, de formar a... Uy, creo que se me ha... Disculpad. Disculpad que tengo... Disculpad que tengo que... Cuando he estado el portario que no funciona... Disculpad. Pues, como decía, digamos, la necesidad, digamos, de que el sector trabaje temas como el impacto social del modelo, haga estudios sobre su realidad, sobre sus retos de futuro, y ahora, digamos, formación, ¿no? Que ahora, pues, la estamos haciendo, en parte, pues, de forma amateur, o los equipos técnicos, o gracias a entidades tratoras del modelo, pues, a veces, apoyo público, ¿no? O un conjunto, digamos, de militancia y de voluntariedadismo por parte de todo el sector, ¿no? Y ya no, digamos, favorecer proyectos de intercooperación con otros sectores, favorecer comunidades energéticas, favorecer realmente nuevas actividades económicas en cooperativas de trabajo vinculadas a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco a, digamos, el imaginario que tenemos en el marco de la articulación del sector. Ahora bien, nos encontramos también con una experiencia que queríamos contar, la experiencia catalana, de cómo esto se está vehiculando, y básicamente, es a través de dos espacios, que es como os he explicado antes desde Artur, que ha comentado, que es la ACHES, que es el referente de REAS a nivel catalán, que tiene un grupo propio de cooperación de uso, y la Federación de Cooperativas de vivienda, ¿vale? Entonces, básicamente, a comentar que la ACHES ha supuesto, digamos, el espacio más de liderazgo sociopolítico del modelo, en términos, pues, de definir cómo es el modelo, digamos, hacia dónde vamos, características del modelo, mientras la Federación está haciendo un papel más de entidad representativa reconocida por Leirik, ¿no? La ACHES a la vez agrupa todo tipo de organizaciones, de equipos técnicos, también grupos informales, digamos, de una forma más amplia, y la Federación, pues, de forma más clásica, pues, las cooperativas de vivienda, aunque sí que hemos hecho un proceso de amplitud, digamos, estos últimos años, digamos, de que otras entidades colaboradoras, también, colaboradoras, también, pues, puedan participar de la Federación, ¿no? Y, por tanto, hay una complementariedad donde la ACHES ha hecho un papel y está haciendo más de orientación a la participación, más de momento social, y la Federación va, como considerando un camino, más de orientación al servicio, digamos, de las cooperativas, que, como decía, todavía queda bastante campo para recordar. No sé por qué tengo yo también problemas técnicos en pasar la pantalla, disculpad, ahora. ¿Qué dificultades de articulación tenemos como sector? Por un lado, digamos, las diferentes estrategias en relación a las federaciones de cooperativas tradicionales, que, como comentaba, pues, en Cataluña, la sesión de uso, pues, desde hace años participa en la federación de cooperativas que agrupa todas las modalidades y hay cierta cohabitación y, por tanto, cierta transición, digamos, hacia el modelo que está creciendo cada vez más, ¿no? Pero, a la vez, esto es una realidad que se produce también de forma muy incidiente, pues, también en el país veneziano y, a lo mejor, más incidientemente, pues, en el país vasco, pero que en otros sitios no se produce y con una dificultad de articulación estatal que es que estamos, digamos, con una diferencia en una instancia significativa con la CUMPOBI, que es la federación, digamos, de federaciones y de cooperativas de venta a nivel estatal, que tiene una cultura organizativa a tipos de cooperativas bastante lejos de la red actual de la cooperativa de venta en el centro de uso, ¿no? Y, por tanto, REAS es que actualmente está asumiendo el liderazgo, el grupo de trabajo dentro de REAS de la articulación del sector a nivel estatal. Otra cuestión es la necesidad de recursos por profesionalización. Si queremos superar realmente esta etapa más inmater, es necesario que realmente la articulación tanto territorial como estatal cuente con personas liberadas, ¿no? Como Rubén, que antes ha presentado el modelo, que es técnico, en este caso, de REAS, que en un futuro haya un ecosistema fuerte a que dé de respuesta a la necesidad de asesoramiento por parte de cooperativas, de emisiones públicas, de comunicación, etcétera, que actualmente pues no se da, ¿no? Esto a veces en muchas administraciones cuesta, digamos, que hacer entender también que a favorecer esta articulación también es una inversión a largo plazo de fortalecimiento del propio modelo, ¿no? Otra cuestión que lo dificulta son las diferentes decisiones del modelo, es decir, por cuestiones, digamos, también más de tipo de cooperativas o políticas o de legislaciones diferentes, ¿no? Hay quien, pues, pone más acceso, más énfasis en el derecho a la vivienda, más en la lógica comunitaria, los proyectos de mayores, los que son integrales, de consumo, de vivienda, entonces, de alguna forma u otra eso también es un cierto impedimiento, digamos, a esta articulación a nivel estatal. Y por último, un sector no consolidado en el sentido de que se producen ritmos diferentes a nivel territorial, ¿no? Tanto en lo mismo la red catalana pues la que existen comunidades pues que realmente hay muy pocas experiencias y algunas pues como la barra mismo pues que ahora estarían en un proceso de crecimiento y consolidación científica. ¿Qué retos a mi entender hay para la consolidación del modelo? Primer reto que lo ha comentado también Artur un poco y Rubén es el hecho de que haya cortos referentes, pasar de la teoría digamos a proyectos concretos. Hemos constatado en Cataluña como el hecho de poder visitar y creo que tenemos la suerte de acoger también el gobierno de Navarra la semana que viene en Barcelona pues de poder visitar potencialmente y físicamente proyectos existentes en fase de convivencia ayuda mucho a este crecimiento. Entonces esta cuestión es clara porque el modelo durante mucho tiempo y muchos territorios pues no ha sido otra cosa que una conceptualización teórica y es importante pasar a la práctica porque sin ello no hay transformación y no se garantiza el derecho a la vivienda del modelo que proponemos en el mundo cooperativo. En segundo lugar la existencia de equipos técnicos extractores del modelo que sean solventes de la economía social y solidaria. Muchas veces se ha hecho hincapié pues en la necesidad de cooperativas y de movimiento y de grupos pero sin duda sin necesidad de equipos técnicos estén integrados dentro de la cooperativa como es el caso de Sostresini acompañan a otros como el caso de Perdiura o sea como sea pero que se crea en el modelo que sean de la economía social y solidaria para nosotros es clave en la medida que favorece un ecosistema también de crecimiento del mercado social y sin duda que sean solventes ya que estamos en familia quería contar por primera vez una pregunta es que ahora por ejemplo con Artur Fornes que ha intervenido antes pues diríamos que estamos en el mismo barco pero la primera vez que le conocimos desde mi cooperativa fue con un correo no sé si te acuerdas Artur digamos que desde el Ayuntamiento de Barcelona no requeríais digamos que nuestro primer proyecto de princesa acudiera los plazos que se esperaba porque si no pues se instaría la solución digamos del derecho de superficie y esto es porque ha llovido bastante pero en su momento pues sin duda hay desconfianza en la capacidad del sector de tener la capacidad técnica y solvente para avanzar y también hay una petición a las administraciones que tengan la paciencia necesaria para entender que este ecosistema y esta solvencia a veces pues es progresiva entonces que hay que también fortalecerla y hacerla crecer la necesidad de un apoyo público un apoyo político amplio y diverso esto también nos ha pasado en Cataluña que el Ayuntamiento X a lo mejor había el partido X en la oposición indicando que se hiciera este modelo cuando en el municipio del lado era precisamente al revés quien estaba en el gobierno lo defendía y en el municipio del lado lo criticaban en la oposición por cierto creo que el riesgo de asimilación a un o otro espacio político esto ha sido superado pero es un reto que al principio pues tenemos identificado y nos ha pasado pues a opciones de izquierda diciendo que estamos privatizando recursos públicos y opciones de derecha diciendo que estábamos siempre demasiado comunitarios o jiquis y que esto que no digamos entonces cuando esto se ha transversalizado y en los territorios es así pues realmente es cuando el modelo empieza a crecer en toda su diversidad David disculpa un poquito te queda estás ya más tiempo del que tenías un minutito puede ser si hacemos esta parte del modelo y después si puedo hacer un repaso rápido de bóricas públicas si no pues lo dejamos para las preguntas vale perfecto gracias vale después pues la necesidad de que haya políticas públicas establecidas a largo plazo nos hemos encontrado en muchas administraciones pues con cambios de gobierno con cambios de las convocatorias digamos existentes de ayudas la dificultad de planificar y de asegurar la habilidad de un proyecto porque las convocatorias por ejemplo de ayudas pues cambiaban cada año esto es una cuestión que genera mucho riesgo también al sector y a los proyectos a diversificar la financiación la compañera de FIARE pues lo comentaba y es necesario pues que haya financiación de la banca más comprometida con FIARE o COP57 pero también de banca pública en este caso Cusport de Lico aparte de en el caso de Cataluña pero también banca europea si puede ser y también tiene que entrar un tercer sector que sería esa banca cooperativa a lo mejor no épica existente pues Atejamar a la Boronocucha a Caixa de Engines etcétera que es clave que pueda entender que pueda entrar también en el sector para que puedan crecer las acciones de financiación la integridad digamos de políticas porque todas las creces del puzzle son necesarias es decir si hay un grupo hay una subvención hay un suelo hay una viabilidad pero no hay la financiación pues esto no es posible y creo que también se ha dado la situación de un movimiento fuerte a la vez que la Generalitat también ha apostado por ciertas políticas el Ayuntamiento de Barcelona sin duda ha hecho una apuesta fuerte en términos de decisión de suelo y otras políticas complementarias entonces esto es clave también que existan planes directores o planes transversales en varias administraciones que puedan digamos favorecer esta complementariedad y ahora había solo alguna pincelada de políticas públicas pero si queremos lo dejamos aquí porque ya han sido comentadas la mayoría por Rubén y por Artur Sí, voy directo Sí, gracias David No me voy a repetir y voy a intentar ser breve solo recordar que estos días pensaba que hace 20 años justo este año 2004 que fue la primera reunión que tuvimos para implantar el modelo Andel en Cataluña o sea que hace 20 años y ahora sí que podemos decir que lo hemos conseguido que hemos conseguido muchos proyectos que están ya en convivencia que están en promoción que bueno y es como como una alegría y sí como muy importante para nosotras solo quería remarcar tres cosas que creo que nos han servido mucho en estos 20 años la primera la cooperación entre los diferentes actores o sea no solo la sociedad civil sino también las administraciones también las entidades sociales también las cooperativas tradicionales algunas nos han ayudado porque tenían la experiencia en aplicar el modelo y han sido también claves o sea no dejar a nadie de lado porque todos todas podemos como aprender el segundo punto sería la profesionalización del sector es verdad David dice se necesita más sí pero sí que ha habido un cambio radical cuando se ha visto no solo desde la militancia que también sino también que personas pudieran trabajar de eso y pudieran estar la mayoría del tiempo trabajando para impulsar el modelo y la tercera mucha resiliencia mucha paciencia mucha insistencia picar piedra picar piedra picar piedra y mucha ilusión sobre todo los proyectos que estáis allí con la ilusión y con las ganas y con las ideas claras de que podéis convivir y tres retos tres retos que creo que está bien nombrar uno de los retos que tenemos en Cataluña y en Perviura también como muy en la cabeza es que cada vez el modelo sea más inclusivo posible para personas que estén en situación de vulnerabilidad para personas que estamos trabajando con jóvenes extuteladas hay un proyecto que está incorporando a mujeres supervivientes de violencia machista y creemos que el modelo cada vez está más fuerte para poder acoger a todas esas personas que no han podido estar tanto en ese primer momento que lo hacemos estamos haciendo personas más privilegiadas que podemos dar tiempo y dinero en ese primer momento y creo que ahora estamos allí en Cataluña en ese momento que estamos pudiendo hacer esta entrada el segundo sería el salto de escala o replicabilidad del modelo es decir ahora hay bastantes pero es una parte muy pequeña de las viviendas protegidas en Cataluña y el salto de escala vendrá por sistematizar los proyectos los procesos ahora ya tenemos experiencia ya podemos saber qué cosas hay convenios dónde tenemos que ir a buscar la financiación todo esto y creo que debe haber un salto de escala y también un salto de escala en el resto del estado que estamos súper súper contentas que estéis allí y el tercero sería y nosotros lo encontramos el más importante que estamos haciendo todo esto no sólo para el derecho de la vivienda sino que estamos haciendo esto para tener comunidad y para tener comunidad no sabemos sabemos nuestras abuelas seguramente sabían más lo hemos perdido y creo que es uno de los elementos que el modelo va a funcionar si nos lo creemos y si sabemos lidiar con el conflicto sabemos cuidarnos sabemos hablarnos decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta y ahí yo creo que también se están haciendo un trabajo muy importante en los grupos que ya están incorporando este elemento más de qué gobernanza cómo vamos a participar cómo nos vamos a cuidar todas y ya está esos tres retos vamos a finalizar ya esta mesa de personas expertas con la directora general de vivienda Maite Arrondo que nos va a hablar un poco del marco de la vivienda y de los retos y las oportunidades que tenemos aquí en Navarra así que cuando quieran es un auténtico placer compartir con antiguos colegas y tantas caras conocidas de nuevo aquí en Navarra esta experiencia y poder arrancarla de la mano todos en esta línea de innovación de alguna manera y como desde la gestión pública creo que también hay que hacer un poco de pedagogía o explicar por qué se quiere desde el gobierno de Navarra y desde el departamento de vivienda impulsar esta línea y no es una cuestión solo de buenismo o que estemos nos hayamos levantado inspiradas o lo que fuere no es porque entendemos que la administración pública por sí solas nosotras no vamos a poder solucionar el gravísimo problema que existe hoy en día en Navarra con el acceso a la vivienda con el derecho a la vivienda es decir con un parque público de vivienda de en torno al 1,52% del parque total nosotros solas no vamos a poder dar respuesta a la magnitud del problema esto nos lleva a la siguiente conclusión y es que necesitamos alianzas necesitamos aliados colaborar con todos aquellos que estén dispuestos en ayudarnos a impulsar a ampliar el parque de vivienda social y asequible y entre las diferentes líneas de colaboraciones una de ellas es esta es la de la vivienda colaborativa entendemos que hay un compromiso y hay unas bases alineadas con el derecho a la vivienda esto significa no especular y entender la vivienda como una inversión pero también como un derecho y en ese marco y en esas claves es donde nos encontramos entonces este es el apoyo y la apuesta y esta es una línea más de las que desarrollará la política de vivienda en el gobierno de Navarra y por eso y de ahí nuestro apoyo eso en primer lugar después destacar que somos perfectamente conscientes que no estamos inventando nada la innovación es a veces adaptar al contexto local experiencias previas en este caso nuestro es de Barcelona pero también inspiradas en las experiencias de otros países y de otras épocas digamos que el cooperativismo de vivienda en sus fórmulas anteriores en las que no se preservaba la titularidad conjunta de los inmuebles ha sido responsable de la ampliación de muchas de nuestras ciudades en Pamplona mismo en toda la cuenca en toda la comarca la chantrea y otras muchas experiencias en el sur de Madrid casi todos los barrios obreros han sido impulsados por cooperativas de vivienda desde los años 60 con más o menos éxito pero que de alguna manera esta forma parte ya de nuestro ADN o sea esto es algo que sabemos hacer que hay capacidad que hay disposición que hay voluntad necesidad y ganas que es lo que se necesita si bien también lo que planteamos es una versión 3.0 por decirlo de alguna manera revisitamos la fórmula de cooperativismo de vivienda en clave no especulativa que significa que queremos aprender efectivamente de experiencias previas apoyarnos sostenernos en ellas pero a la vez no repetir los mismos errores y preservar las claves que permitan mantener la asequibilidad permanente de la vivienda para cambiar que introduzca o que plantea un cambio sistémico un cambio en el acceso a la vivienda y de lógica del mercado a través de esta vía decir también pues todos los objetivos no me voy a reiterar que ya han explicado los colegas en las intervenciones previas de la importancia de mantener la propiedad pública del suelo evitar la especulación garantizar la estabilidad entendremos que es un modelo que permite desarrollar el proyecto vital de los inquilinos en esta fórmula que es algo estable que da seguridad estabilidad y que además promueve y fomenta la gestión comunitaria y la vida en comunidad desde el gobierno de Navarra además inauguramos estas jornadas y un plan de trabajo mañana tendremos una reunión exprofeso de expertos y expertas donde nos pondremos como reto elaborar una hoja de ruta que nos lleve en un corto plazo de tiempo a presentar un proyecto legislativo que regule el ámbito de la vivienda colaborativa y una hoja de ruta también de trabajo de proyectos que llevará a cabo en los próximos años y que se materialicen en tres líneas en tres claves que serán y que obedecen a la demanda planteada por un lado están los cohousing senior efectivamente que hace tres semanas se suscribió por parte del gobierno de Navarra también el primer convenio en este sentido por parte de derechos sociales con la colaboración del ayuntamiento de Pamplona pero también y de manera prioritaria el cohousing asequible la vivienda colaborativa asequible para aquellos con acreditada necesidad de vivienda que es nuestra prioridad absoluta luego también como no la tercera línea en la que pretendemos enfocar esta línea de innovación es la vivienda colaborativa rural entendemos que también hay un enorme potencial en Navarra de poder involucrar ayuntamientos e iniciativas del ámbito rural que tienen necesidades porque hay una oferta muy escasa porque tienen problemas de oferta de vivienda tienen demanda tienen problemas de despoblación reactivación rural vertebración del territorio hay muchas razones que también explican y que este modelo de vivienda y colaborativa rural está también triunfando y extendiéndose por Europa es decir no es solamente una modelo para las ciudades o grandes núcleos urbanos y también lo vamos y lo entendemos así y en esas tres claves y entendiendo que para cada uno de estos grupos las medidas que se exigen de fomento los requisitos son también diferentes con esa apertura de miras y entendiendo la diversidad de objetivos que se pueden conseguir bajo esta fórmula es como pretendemos abordarlo en los próximos años y para eso lo discutiremos mañana para elaborar efectivamente esta hoja de ruta destacar además que también en los próximos meses bueno ya nos adherimos y continuaremos con un trabajo destacado a través de la red de ciudades y regiones por la vivienda colaborativa en la que Navarra se ha adherido de forma reciente donde una vez más se pone sobre la mesa que el fenómeno y la necesidad de buscar nuevas fórmulas para acceder a la vivienda es una necesidad común compartida en el ámbito europeo hay muchas otras regiones y ciudades con las mismas necesidades inquietudes y vocación de compartir y en estas claves nos seguiremos moviendo y esperamos desde Navarra poder ofrecer también propuestas alternativas y aprendizajes y sin más quería pues daros las gracias y invitar a hacer preguntas aquí a todos nosotros nosotras gracias pues bien gracias Maite si hay alguna pregunta que levante la mano la persona que quiera preguntar y le pasamos un micro hola gracias soy Isabel Izcue y quería preguntarle en principio a David y si no a Merichel porque se ha quedado pendiente la intervención de David de explicar el tema de las hipotecas públicas y como yo estos días he oído que el ICO entra y que entra a 40 años me gustaría saber qué hay de todo esto porque hasta ahora bueno Marichel ha sido muy prudente y ha hecho 15 o 20 años creo que están dando a 30 es importante esto para la hora de calcular los costes y las cuotas gracias también como comentaba el reto es la diversificación de fuentes de financiación y ahora justamente en Cataluña tenemos la suerte de la banca pública porque con un aumento de tipos de interés aunque FIARE haya hecho el esfuerzo digamos de relajar el diferencial pues en duda es un impacto importante si es un tipo de interés variable que es lo que acostumbrar a hacer banca privada la banca pública en Cataluña aparte de que ha hecho banca un tipo de FIARE la gran suerte es decir la generalidad subsidia entre uno y dos puntos del tipo de interés del Instituto Catalán de Financias es decir si presta al 4% pues se subsidian a dos puntos y quedan un dos y algo de interés fijo esto a 30 años pues está muy bien realmente entonces la primera cuestión es que sí que hemos pedido también que pueda a medio o largo plazo subsidiarse cuando haya acuerdos con banca ética y cooperativa como FIARE esto es una cuestión que es importante trabajar a medio plazo en relación al tema estatal del ICO sin duda el ICO solo financia cuando es de OPO y tiene ayudas o del plan estatal de vivienda o de los Next Generation etcétera pero ya ha aprobado una aprobación y está en estudio de un par más de vivienda cooperativa devención de uso con características similares es decir fuerte apoyo público VPO etcétera y ahora sin duda pues está en boca de mucha gente los 4.000 millones que hace de tiempo que la prensa dice y el Consejo de Ministros aprobó del tramo de financiación de los Next Generation que irá a financiar vivienda social y asequible y que también tendría que poder ir a acción de uso sea con el ICO o haciendo intermediación con banca privada que quiere entrar en el sector aún así es un modelo muy pensado con vivienda social y con colaboración pública Gracias ¿Puedo comentar un...? Sí pues que comentar eso que estamos estamos ahora mismo hablando con ICO para ofrecer para poder ir nosotros nos ofrecemos para poder colaborar con ellos y dar soluciones específicas a cada uno de los proyectos porque como decía David lo que hay ahora son líneas muy especiales para personas muy especiales para situaciones especiales estamos intentando encontrar un punto en el que podamos trabajar de manera conjunta y ver el tema de los vencimientos que nos decías y os había comentado que he dicho 20-25 años lo que nos sentimos cómodos pero por favor no lo cojáis como un punto fijo nosotros vamos a estudiar cada caso y hemos financiado muchos proyectos a 30 años o incluso alguno más o sea que por favor que nos quede eso grabado ¿vale? Sí de lo que preguntabas no ayer se firmó en el Consejo de Ministros pero no han salido las condiciones de todas maneras hoy el ICO sí que financia promociones de cesión de uso siempre y cuando sean de vivienda de protección oficial y el plan el convenio parece ser pero bueno esto que cuento Clashy es de bar parece ser que el convenio estás grabado lo que va a tener estamos haciendo streaming o sea lo están viendo perdón estamos haciendo streaming que el bar es abierto el bar es abierto ya 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 no no pero bueno eso se puede comentar es decir parece ser que la ayuda de los fondos consistirá en un 30% de rebajas sobre el Euribor si fuese así si se confirmase esto es muy buena noticia porque esto estaríamos hablando pues aproximadamente que quedaría por debajo de los dos puntos eso sería como muy bien ha dicho David tanto para el ICO como para aquellos que entren en el concierto puede ser Fiare o puede ser quien fuere esa sería una muy buena noticia lo del término no me atrevo tanto porque parecía que el límite eran 30 años pero ayer la noticia efectivamente decía muy largo plazo pero bueno ya digo que es una conversación de bar después hay que ver el convenio saludos a nuestros streamers ¿alguna más? ¿pregunta? sí por ahí entonces la policía anima solo para la comunidad de nuestra agencia aquí soy muy prudente pero la mayor parte de operaciones las ha hecho digamos casi a 30 años digamos y esto del ICO que se ha dicho más a largo plazo que me he olvidado antes de decirlo es porque algunas de las operaciones que ha aprobado el ICO lo ha hecho a 40 años esto ya ha existido pero es muy puntual más de 30 años aquí diría que seamos muy prudentes hola buenas tardes esta es una pregunta para Artur ¿se me ve bien? ¿os podéis levantar? gracias que si no oímos una voz ¿qué tal? gracias bueno yo vengo de un día de discapacidad de la asociación síndrome de Down entonces me ha interesado mucho cuando has hablado del modelo en viviendas cooperativas de discapacidad en Barcelona lo que pasa que lo has pasado tan deprisa que sí que me gustaría que igual pudieras comentar un poco cómo se ha traducido ese modelo a nivel de cómo porque me imagino que nuestras personas son personas dependientes con una discapacidad mayor al 65% y con una dependencia moderada y bueno ellos necesitan apoyos hemos trabajado toda la vida para que ellos cada vez necesiten menos apoyos pero van a necesitar apoyos y cada vez van a necesitar más apoyos entonces cómo se ha traducido esto a qué nivel de qué tipo de discapacidad si ha entrado la discapacidad intelectual si podrías juntarnos un poquito más sí 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 evidentemente es una de las firminas que he pasado rápido mira se ha concretado en que un suelo libre en la zona alta de Barcelona o sea que tiene una repercusión altísima se ha entregado en mérito del convenio en sal a una cooperativa para hacer vivienda para personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33% con digamos ahora quizá me coges que no sé el porcentaje exacto porque estamos además cambiándolo ahora solo en la marcha será aproximadamente el 60 o el 70% de viviendas de personas con discapacidad y el resto con personas con capacidad normal perdona que quizá no utilizo los términos adecuados para el asunto está siendo complicado evidentemente aquí hay una complicación añadida que es que además de toda la gran dificultad que es el negocio este en el que estamos metidos el negocio jurídico está la dificultad de que evidentemente tienen que ser pisos con un cierto plan de apoyo de seguimiento etcétera evidentemente son viviendas es un cohousing muy colaborativo muy colaborativo es decir es casi seguro que el comedor deberá ser colectivo y puede haber alguna posibilidad de cocina individual en las viviendas serán evidentemente viviendas compartidas se exige en este en este cohabitacha que haya una ocupación metro cuadrado es decir no puede entrar solo un discapacitado a vivir en 60 metros si no me equivoco la ratio son 20 o 30 metros cuadrados por ocupante esa es una experiencia y otra experiencia que la cuente David es una de las promociones del convenio es sal que lo cuente David va a haber digamos lo he dicho de pasada antes y ahora quizá lo puede contar mejor me gustaría añadir que dentro de la red de ciudades y regiones por la vivienda colaborativa esta red europea en la que nos acabamos de integrar dos de las experiencias de las ciudades son precisamente con este tipo de colectivos uno es en la ciudad de Bruselas es el proyecto Calico que ha sido objeto de financiación europea de innovación urbana a través del Duvarino Atifaction y que tendremos la oportunidad de que nos presenten aquí de hecho gracias a esta red y otra de las ciudades que tiene otra experiencia similar es en la ciudad de Perno en Praga a través de integración social con colectivos y demás y es precisamente estas experiencias las búsculas de financiación a través de estas líneas y demás lo que hacen especialmente interesante esta red ¿vale? pero bueno habrá ocasión de compartir y espero que próximamente además sí en ese sentido también que las entidades sociales son la clave ahí o sea hay muchos proyectos que lo que hacen es colaboraciones con entidades que son quienes gestionan las viviendas es decir en la ley de cooperativas por lo menos en Cataluña puede hacer la cesión de uso a la entidad y es la entidad la que gestiona esas viviendas y puede incorporar a esas personas y quién puede pagar el capital inicial y depende de la entidad pues lo paga la entidad o la familia lo que sea pero que sí que la entidad es la que colabora en el proyecto David vosotros tenéis una experiencia ahí ¿no? Sí Bueno, la posición a lo que o sea muy de lo que ha explicado Artur que era más marcado el ayuntamiento y por lo tanto con los mínimos este digamos es voluntario para que nos atengamos diciendo que el ayuntamiento nos ha obligado aunque sí que digamos que nos ha empujado un poquito a hacer esta entre cooperación porque muy cerca pues hay una cooperativa de referencia que trabaja con personas con discapacidad muy significativa en Cataluña que se llama T y como decía muy bien Mario y Josep pues lo hemos hecho en colaboración con ellos porque esta es una de las principales retas con la diversidad y la inclusión social aquí hay por tanto un tanto por ciento que es menor al 33% del total que son temas de 60 viviendas de personas con discapacidad pero hay dos niveles de autonomía hay por un lado personas autónomas pero con discapacidad intelectual que por tanto viven en su casa y por otro lado dentro del edificio hay un hogar de residencia que es un hombre que recibe según el secretario de servicios de Cataluña pues un tipo de equipamiento que por tanto tiene un servicio profesional 24 horas digamos de atención porque en estos casos sí que no tienen esta autonomía entonces este servicio también puede dar apoyo a los restos de viviendas que están con discapacidad dentro del proyecto ¿más preguntas? Perfecto Muy bien Vale pues entonces terminamos ya con esta mesa y en nada diez minuticos empezaremos con la mesa de experiencias locales ¿vale? Hay 50 empezamos nos vayáis muy lejos Vale bueno pues comenzamos tenemos una mesa súper interesante ahora la verdad porque vamos a poder escuchar experiencias de personas que ya bueno pues tienen una experiencia en la vivencia ¿no? en este tipo de modelo residencial y otras iniciativas que están comenzando o que quieren comenzar primero les presento muy brevemente y después ya les vamos dando paso a cada una para que pueda contarnos Bueno en primer lugar tenemos a la izquierda del todo a Carlos Rey que es socio de Covisitza una red de cooperativas de vivienda en cesión de uso que aglutina iniciativas sin ánimo de lucro y de interés social en Covisitza apuestan por la vivienda colaborativa como una forma alternativa de convivencia de personas que voluntariamente se organizan para desarrollar un proyecto común a su lado está Maite Gastelu de Checonacbat una iniciativa social senior con un sueño muy claro construir y vivir en un espacio de viviendas colaborativas y autogestionadas entre sus valores está el respeto por la individualidad de cada persona y de sus proyectos de vida el fomento del crecimiento personal y colectivo de manera activa y el respeto por la diversidad entre otros principios también tenemos con nosotras a Marina Arbizu de Amarauna que es una asociación y un colectivo autogestionado sin ánimo de lucro situado en Ciordia aquí en Navarra es un espacio abierto a otros colectivos asociaciones movimientos populares o particulares en general y bueno esta cooperativa de carácter rural es la que más asentada está de todas las que están participando esta tarde en esta jornada puesto que llevan ya unos cuantos años desde el 2015 más o menos luego nos lo cuentas bien bueno llevan unos cuantos años gestionando este proyecto residencial en un terreno que bueno las fotos la verdad que pinta precioso por otro lado tenemos aquí a la derecha del todo a Leire Garatea y a Miquel Irure que son dos miembros de Carabaña una iniciativa la iniciativa más joven de todas las que están aquí y bueno pues se encuentran ahora mismo en una búsqueda de otra forma de vivir de manera también autogestionada y en comunidad y están por ahora trabajando en lo que es la organización interna en la búsqueda de esta alternativa residencial y bueno pues tienen la mirada puesta en otros ejemplos que están funcionando y que van a funcionar a futuro en Europa en Barcelona y quieren ver un poco cómo traerlo aquí a Navarra y completamente a Iruñerría y por último en el centro de la mesa está Ollano La Berría la alcaldesa de Huarte Araquil que Huarte Araquil podríamos podríamos Araquil uy me he colado bueno pues podríamos decir que es la entidad local que más avanzado tiene un proyecto de vivienda colaborativa que está impulsado por por el mismo ayuntamiento entonces bueno ya nos contarás ahora de qué se trata entonces vamos a empezar contigo Carlos que bueno nos cuentas un poquico qué es Covisitza cuáles son vuestros objetivos y demás vale pues segundo bueno arrastra el dión muchas gracias y comienzo con la presentación vamos a ver Covisitza es una red es una red de las iniciativas que de alguna forma estamos constituyendo en Navarra esta red de vivienda colaborativa cooperativas de vivienda en cesión de uso y pues ahí va sin más perdón sí sí se ha ido un poco pero bueno es igual salen los los textos comentar lo primero que de alguna forma nos ponemos en cuestión es el derecho o el mercado quiero decir es un derecho la vivienda o está al albur del mercado yo creo que todas y todos sabemos un poco dónde está en estos momentos realmente todo el mundo participamos cuando vendemos algún piso para ver si lo vendemos más caro aún con lo cual realmente estamos en una cultura de en vez de ser un bien de uso para el derecho a una vivienda para todo el mundo está directamente sujeto al mercado y por ello mismo situamos que hay vivienda sin gente gente sin vivienda o desahuciada mucha gente lo conocemos que esa misma especulación está generando pobreza gente que trabaja y que no le llega para poder pagar el alquiler o la cuota es uno de los principales factores para de alguna forma para la vida vital para todo el mundo el tema de la vivienda la juventud es que no se puede emancipar ahora en estos momentos por este tema que a nivel también de personas mayores la pandemia de la soledad no deseada en personas mayores también intentamos ver qué ocurre ahí y muchas residencias privadas priorizando el lucro y lo conocemos por todo el tema de la pandemia que hemos pasado entonces de ahí bueno planteamos un modelo cooperativo un modelo de propiedad colectiva que genere comunidad que genere empoderamiento sostenibilidad y salud el otro día en la presentación que se presentaba el concejal de la vivienda de Maplona que es que lo que estamos creando es un proyecto de ciudad también estamos apoyando ese proyecto de ciudad que de alguna forma se quiere y entonces bueno es una alternativa más allá bueno ahora sale mejor frente al alquiler o compra es una alternativa en la que se plantea justamente a lo mejor me repito con algunos de los planteamientos que nos han hecho antes voy a pasar más o menos rápido pero por situar exactamente un poco por donde situamos propiedad colectiva derecho de uso sin fines lucrativos comunitario asequible y solidario sostenible saludable inclusivo y accesible ese es el como los principios tractores que planteamos para que sea esto incluso no le llamamos cohousing porque el cohousing ya ha empezado a venir muchas modalidades de cohousing incluso lucrativo y entonces bueno pues hablamos de cooperativas de viviendas de acción de uso concretas porque es el modelo que realmente planteamos por ahí es un poco por donde y queremos hacer efectivo ese derecho a la vivienda que tanto se quiere ¿cuáles son las bases de la red? nos lo ha explicado antes Rubén con las cinco elementos que las bases de alguna forma que el movimiento de vivienda colaborativa nos planteamos ya veis no lucro y propiedad cooperativa autopromoción de comunidad vivienda no hace falta que lo repita y ha sido más tiempo pero lo que sí que tenemos como red son tres grandes líneas un tema es la vertebración de la red el apoyo a nuevas iniciativas y es un poco lo que se está generando el compartir buenas prácticas el intercambio incluso entre las entidades del propio territorio pero justamente con todo el resto de territorios del Estado incluso de otras experiencias que hay por ahí estamos aprendiendo unos de otros pero muchísimo y en ese sentido todos estos encuentros nos vienen muy bien la difusión jornadas, encuentros los medios de comunicación el estar presente en internet el poder acoger cualquier iniciativa que exista y uno de los puntos principales que tenemos ahora es esa incidencia social y política que es un poco por hoy estamos aquí y por eso nos ha convocado también el departamento de vivienda para poder hacer que realmente la política esté unida a todo este modelo que estamos planteando y tejiendo red pues decimos que juntas llegamos más lejos con más disfrute y salud y decir en Navarra creo que más o menos va a haber estas experiencias que van a estar hablando ahora en estos momentos estamos cinco entidades hemos decidido que estén en la mesa justamente una de senior una de rural y una de asequible entonces estaría Echecona y Echequide que están en el plano senior que bueno pues estamos justamente una con parcela y la otra a ver si consigue ya parcela para que de alguna manera sean posibles y los proyectos puedan ponerse en marcha por otro lado está Arterra y Amarauna que hablará luego que son un poco las rurales y las que sí que están ya viviendo que son realidades con muchas dificultades pero que están ahí y Carabaña como comentarán después la situación que están empezando y ahí justamente el otro día nos llamaba otra experiencia que querían montar otros pues adelante vamos a apoyarles para que eso también pueda ser aún sin nombre claro eso dónde está en qué está marcado Covisicha no es una red solamente de Navarra Covisicha es una red de Navarra La Rioja y Euskadi saco todos estos logos porque realmente empezamos en el 2018 a juntarnos han pasado por nuestra red 22 iniciativas de las cuales ahora solo quedan 12 eso está diciendo muchas cosas está diciendo que muchos grupos se han quedado en el camino porque no hay reconocimiento no hay ayudas la financiación es muy cara la construcción ha subido mucho etcétera etcétera entonces bueno pues decir que el sector está en unas grandes dificultades se habla que se pongan medios para revertirlo y ha comentado Rubén que estamos dentro de lo que es el ecosistema de la economía social y solidaria que también nos nutre en una dirección concreta con un montón de redes entre ellos está FIAR dentro de ese ecosistema está Comercio Justo en Renovables AERES y muchos territorios que están trabajando en la misma línea pero bueno aquí no me va a entretener y bueno uno de los puntos principales como decíamos que es la incidencia social y política política para llegar lejos decir que esto comenzamos ya esta incidencia en el 2017 hubo dos jornadas a finales que justamente fueron el mismo mes una que se hizo en el ayuntamiento y otra que se hizo en la universidad pública justamente Maritar donde estuvo participando en aquella segunda que decimos y estas fueron las jornadas que también ayudaron a que proyectos como Chequide Checona y tal y cual podríamos de alguna forma empezar a tener un volumen de gente interesada un poco por estos temas comentar que hemos tenido una larga travesía de incidencia política aquí en el territorio fíjate ya tuvimos en el 2018 asesinos en el Parlamento de Navarra en 19 se creó una comisión de interparlamento cambió la legislatura esa comisión ya no existía entonces también otra vez empezar de cero en el 2019 el ayuntamiento sacó cuatro parcelas para posibilitar poner en marcha proyectos de ese tipo justamente lo impugnó el colegio de arquitectos se echó fuera entró el ayuntamiento nuevo aquello en cuatro años sin saber nada es decir fíjate en el 2019 podríamos haber tenido ya unas soluciones claras y justamente se paralizó todo aquello en 2020 en cambio fue Derechos Sociales el que creó una orden foral para alojamientos colaborativos senior con la experiencia que tenían en Asturias y tal y hablando un poco nuestros grupos para de alguna forma cómo poder un poco ayudar a eso que además coincidió con el tema de la pandemia con todo el problema que había en las residencias y entonces aquí el decreto que era para las residencias incluyó las experiencias piloto de vivienda colaborativa alojamiento colaborativo y eso ayudó a un reconocimiento que era esencial si no había reconocimiento no había posibilidad de avanzar en el 2021 ese reconocimiento vamos las dos experiencias que había se reconoció y el ayuntamiento empezó a hacer un pliego de concurso que nunca terminó de hacer ese pliego es decir nunca en todos los el ayuntamiento que ha habido no vamos hasta hasta que cambió legislatura ahora en el 2022 hubo unas jornadas importantes justo hace dos años en la que se habló de los agregamentos correlativos y tanto derechos sociales como entreparentemente de vivienda se pusieron manos a la obra para decir hay que dar una solución ya que el ayuntamiento no la da vamos a intentar y derechos sociales ya empezó a tramitar una parcela para sacar el concurso en el 2022 el año pasado se hizo la convocatoria salió un concurso se puso una parcela a disposición el problema es que estábamos dos entonces claro sacar una parcela para dos pues es un problema también vamos se adjudicó y se concedió es decir realmente ya hay un proyecto en ese sentido y eso es un poco toda la larga entonces nos alegramos ahora de que realmente se pongan mucho más medios o se quiera poner mucho más medios para que esto avance realmente y como último comentar las propuestas que como red creemos que son importantes de cara un poco a hacer posible este modelo uno es el reconocimiento evidentemente en sus variantes tal como se comentaba seño rural asequible que se reconozca el modelo como interés social o como sea aquí en Navarra como se considere para que de alguna forma ese reconocimiento ayude luego a bonificaciones etcétera que la normativa se adapte no solamente en viviendas sino en el resto de departamentos importantísimo las medidas de fomento evidentemente para que sea inclusiva accesible y asequible en diferentes temas el apoyo a la financiación con convenios de garantías con ICO lo que hemos estado escuchando medidas fiscales evidentemente tanto si se puede conseguir y va súper reducido que las sociedades de régimen de alquiler algunas ya tienen un 4% bueno por qué no en este modelo también conseguirlo más bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales en actos jurídicos documentados en el impuesto de construcción y obras en contribución y RPF etcétera y las normas de habitabilidad que se adapten realmente a este modelo comunitario que también vemos que constriñen de alguna forma luego cuando queremos hacer algo más colaborativo bueno pues esta sería un poco en grandes medidas algunas cosas que también han ido saliendo antes y nada muchas gracias pues gracias Carlos Maite voy contigo bueno ya ha dicho Carlos que vosotros desde Echeconacbat estáis ahí ahí a ver si sale el proyecto entonces es de lo que de lo que quiero que nos hables cuál es la idea que tenéis en la cabeza de este proyecto que queréis construir y bueno sobre las bases las bases sobre las que debe pilotar vale gracias Anaya bueno Echeconacbat es una cooperativa de alojamientos colaborativos de personas mayores donde valoramos la colaboración la convivencia y buscamos el equilibrio entre la vida privada y comunitaria los alojamientos colaborativos de mayores han sido objeto de estudio en varias investigaciones y en ellas se demuestran una serie de beneficios como puede ser en salud al estar más acompañadas hay menor somatización de enfermedades debidas a la soledad no deseada se observa también un retraso de la dependencia favorecen una mayor autonomía del colectivo con actividades creadas por y para nosotras por ejemplo con un diseño participativo en nuestro edificio o un mantenimiento básico del mismo que aminora costes tenemos servicios compartidos como limpieza cocina cuidados mutuos que facilitan la participación voluntaria y cohesionan las relaciones entre las socias yendo a Echeconad Echeconad nace en el año 2017 como asociación y en el año 2018 nos constituimos en cooperativa sin ánimo de lucro e iniciativa social y nos denominamos Echeconad BAT actualmente somos 42 socias más alguna persona interesada el número de alojamientos será de entre 32 36 apartamentos aproximadamente esto se puede ajustar porque las características del proyecto lo permiten queremos ubicarnos en Pamplona somos un proyecto urbano el alojamiento se fundamenta en el derecho de uso y no en el de propiedad como se ha dicho hoy a lo largo de la tarde la propietaria es y será la cooperativa nuestro proyecto de innovación social pretende un cambio en el paradigma sobre los cuidados para que esto se den en nuestra casa no en las instituciones tradicionales nuestra forma de trabajar se basa en la autogestión las socias asumimos la gestión y la toma de decisiones y esto nos diferencia de otras formas residenciales donde la gestión es externa nos reunimos en asamblea una vez por mes tenemos un consejo rector cinco comisiones de trabajo estables y formamos grupos de trabajo cuando surgen tareas concretas nuestro trabajo es intenso y tenemos una gran ilusión en que el proyecto salga adelante hasta ahora hemos elaborado diferente documentación estatutos reglamento de régimen interno plan de viabilidad económica proyecto social anteproyecto arquitectónico protocolo de recogida de acogida perdón a nuevas socias y protocolo de atención a la dependencia también realizamos talleres y sesiones formativas en temas como final de vida dependencia resolución de conflictos cohesión grupal o talleres de economía bueno y muchos en cuanto a relaciones externas trabajamos en red con COVISITHA REAS ISPACOP y tenemos contactos personales con socias y otros alojamientos colaborativos a nivel estatal y la verdad que esto nos enriquece mucho porque nos enriquece intercambiamos aprendemos uno de otros nos gusta un esfuerzo importante de la cooperativa son las relaciones con la administración con los ayuntamientos principalmente con el de Pamplona y Luña y los de su entorno periurbano a ellos les pedimos solares en un terreno dotacional en derecho de superficie y con el gobierno de Navarra con el objetivo de que se mejoren las condiciones para el desarrollo de este tipo de proyectos haciendo frente al vacío legal que existe en cuanto a normativa fiscalidad subvenciones ayuda técnica etc. el marco legal que se quiere desarrollar ahora en Navarra como decía Begoña Alfaro en la rueda de prensa de presentación de las jornadas nos daría seguridad jurídica y garantía con relación a nuestro edificio en cuyo diseño innovador participamos todas las socias queremos que sea asequible inclusivo poco contaminante sostenible y con accesibilidad universal costará de espacios privados que serían los apartamentos con una o dos habitaciones cocina pequeña baño sala de estar y balcón y los espacios comunes con cocina comedor para todas las socias lavandería tendedero salas de reuniones polivalentes habitaciones para cuidadoras profesionales cuando las necesitemos y área de cuidados de salud en Echeconazbaz valoramos la participación en la vida del barrio o municipio donde vivamos queremos tener una interrelación directa con el centro de salud la unidad de barrio o las asociaciones de vecinos desde ahora ya organizamos actividades para un envejecimiento activo y saludable tenemos salidas al monte gimnasia cuidados mutuos en momentos de dependencia temporal que ya hemos puesto en práctica con alguna de nuestras socias con muy buenos resultados por cierto tanto para quien ha recibido los cuidados como para quienes los han proporcionado respecto a la acogida de nuevas socias en el momento de acceder a la cooperativa la persona debe ser autónoma o con ligeros grados de dependencia la edad establecida para entrar es entre 55 y 70 años somos señor nuestro sueño tras 8 años de andadura es tener un solar para desarrollar nuestro proyecto tenemos mucho trabajo elaborado muchas ganas de ponerlo en práctica y creemos en nuestra opción esto es para darnos bola en este momento estamos esperanzadas desde la administración aparecen nuevas miradas personas que entienden este tipo de proyectos y quieren abrir canales de comunicación las personas que habéis organizado estas jornadas y nos habéis invitado a participar nos animáis a seguir adelante nos transmitís que el gobierno de navarra quiere ser agente clave en este nuevo impulso para los alojamientos colaborativos y la verdad que eso nos da fuerzas vemos que en otras comunidades otras cooperativas han conseguido un solar para su ubicación las compañeras de chequide lo han conseguido también en pamplona con suerte y apoyo por parte de la administración creemos que lo conseguiremos y detrás vendrán otros proyectos como el nuestro porque son una verdadera alternativa para la soledad no deseada y significan otro enfoque de vida durante la vejez pues muchas gracias Maite seguro que si lo conseguís bueno tenemos con nosotras a Marina como decía ella pertenece a la iniciativa más asentada hasta el momento de las que están en esta jornada entonces hablando desde la voz de la experiencia que es lo que nos podéis contar sobre cómo fueron los inicios cómo os habéis ido organizando durante todos estos años vale es que ricas como ya bueno la eniqueta vein esan herderaz de engodala tarte hecho a un motza del laco baña un duro en galderetán va euskera no iba a usar a biliba ni prest vale digo que voy a hacer este tarte bueno esta parte en castellano porque tengo poco rato pero si luego alguien quiere en la parte de preguntas hablar en euskera pues pues bienvenida sea bueno soy marina vengo de Amarauna de Ciordi Ciordi está en Sacana en un pueblo pequeño y os cuento un poco qué es nuestro proyecto ¿no? nuestro proyecto está ubicado en lo que era un convento es es un antiguo convento de monjas y surgió en 2015 cuando las monjas nos decidieron bueno decidieron dejarnos vivir allí a cambio a cambio de cuidar el espacio ellas se marchaban y cedieron una parte del espacio una casita anexa a lo que era el edificio más grande o lo que es el edificio más grande para que viviésemos unas personas allí entonces en 2015 hicimos esa primera esa primera sesión y en ese tiempo las monjas ofrecieron la posibilidad de que presentásemos un proyecto para hacer uso del edificio más grande y ahí nos juntamos más gente creamos una asociación y en 2017 pudimos conseguir la cesión del espacio más grande para llevar a cabo el proyecto social de Amarauna en Amarauna no solo vivimos allí sino que también tenemos un proyecto social pero hoy como estamos hablando del tema de vivienda pues me centraré en ello pero sí que están pues como las dos cosas juntas diríamos conseguimos como he dicho en 2017 tener el uso del espacio más grande y en 2020 las monjas comunicaron pues que querían vender el espacio y para y ahí pues bueno nos sumergimos en crear una cooperativa para hacer la compra del espacio y conseguir la propiedad de manera colectiva y ahí es donde nos sumergimos un poco más en este modelo de vivienda cooperativa y en ello estamos es verdad que en 2020 pues hicimos la compra y estamos en un momento en el que todavía nos estamos definiendo dentro de este de este modelo estamos viendo si de verdad nuestro proyecto entraría aquí si como lo haría porque al final somos un proyecto que nos hemos encontrado con el espacio y con el grupo de gente pero no la norma entonces pues estamos ahí pues este proceso que se va a hacer nos va a ayudar mucho a facilitarnos a nosotras mismas pues ahora a vernos a definirnos en este modelo ahora mismo somos ocho personas cooperativistas junto con tres personas que están en periodo de prueba y nueve chiquis desde el año hasta los 20 años pues chiquis y adolescentes y somos personas pues desde el año de un año a 52 años la persona más mayor del proyecto como he dicho pues sí que es verdad que y no ahora mismo no estamos abiertas a nuevas incorporaciones porque es verdad que cada vez hay más interés en este tipo de proyectos y nos llega gente interesada pero no preveemos ser un grupo muy grande ni preveemos tener en este momento más incorporaciones recalcar un poco de lo que se ha hablado y también un poco de lo que yo veo o vemos en nuestra experiencia es que nosotras encajaríamos pues en el ámbito rural porque Ciordi es un pueblo pequeño y estamos rodeadas de la naturaleza ¿no? y pues somos gente de pueblo ¿no? luego sí que me parece importante recalcar el hecho de que somos un proyecto que apostamos por la autogestión y la autonomía desde un principio tenemos asambleas semanales gestionamos todo entre la gente que 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 participamos en el proyecto y y eso creo que es una característica muy importante de este tipo de proyecto ¿no? y eso también va unido a una característica que a mí me parece importante y que y que no no sé si se ha remarcado mucho pero que las personas que que participamos en un proyecto así debemos invertir mucho trabajo voluntario y mucho tiempo voluntario en en este tipo de proyectos porque al final tenemos asambleas tenemos hoy estamos aquí o sea no no vivimos de ello vivimos ahí pero pero tenemos nuestros empleos tenemos nuestra economía aparte ¿no? y y vivir en un proyecto así pues supone un esfuerzo pero también tiene muchos beneficios que es pues la vida en común ¿no? que es lo que lo que trae beneficioso y y también me gustaría comentar que al final es una elección vivir así que que yo he elegido vivir así también lo he elegido pues un poco con lo que decía María José antes que desde una posición privilegiada ¿no? de que yo pues soy una persona privilegiada que 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 he podido elegir vivir así pero estaría bien ahora que estamos empezando con la normativa pues que personas que quizás no están en el privilegio en el que yo estoy pudieran acceder también a a vivir así ¿no? y pero sí que me gustaría remarcar eso que ahora mismo aquí yo veo que nuestro proyecto somos personas que que tenemos un privilegio hemos podido pues tenemos una economía tenemos una nuestras necesidades básicas cubiertas ¿no? entonces bueno esa parte también es un poco personal mía pero pero no quería dejar de de decirla y y por último comentar un poco en las dificultades que veo o que hemos visto en este proceso y que que esperamos que que con esta este proceso que se va a abrir podamos solventar por un lado es la falta de referentes que es algo que también ya se ha comentado ¿no? que que cuando te sumerges en un proyecto así pues eh buscar ejemplos y referentes eh cuesta y y esperemos que ahora pues cuando se en este proceso pues vayamos surgiendo más conocimiento de otras de otros proyectos y también la falta de asesoramiento técnico que nos hemos encontrado en este proceso sobre todo de cara a la administración ¿no? nosotras sí que contamos con un abogado y con un arquitecto que nos apoyan pero pero cuando vas a la administración pues es verdad que que es son es un modelo nuevo desconocido para para muchas técnicas muchos técnicos y y pues se crean crea dificultad pero pero es verdad que estamos en los principios y y esperemos que que esta este proceso también ayude a a ello y eso es lo que os quería comentar Ollana vosotras como entidad local también queréis impulsar un proyecto cuéntanos un poquito de qué se trata bueno Arracha León Ollana Naiz Araquil Goudaleko Alcatea buenas tardes soy Ollana alcaldesa del ayuntamiento del valle de Araquil no somos Huarte Araquil aunque nos tenemos mucho cariño está aquí Chomín el alcalde también de Huarte Araquil pero bueno para el que no conozca Araquil somos un municipio compuesto rodeamos Irurtsun y entramos con algunos pueblos ya en Sacana bueno entramos nosotras en el ayuntamiento en el año 2019 y lo primero que queremos hacer y que hacemos es diseñar y llevar a cabo un proceso participativo queríamos tener una foto real detectar problemas necesidades y marcarnos unos ejes para trabajar durante la legislatura salió bueno ya lo intuíamos pero salió de una manera muy marcada el problema a nivel de vivienda a muchos niveles y decidimos hacer un otro proceso participativo pero con monotema vivienda específico de vivienda afinamos más el diagnóstico bueno nos encontramos con que teníamos casi un 35% de vivienda vacía en el valle cero oferta de alquiler cero una demanda creciente en cuanto a alquiler y a compra de vivienda en propiedad y luego sí que nos encontramos con que la tipología de la vivienda que tenemos que tenemos en el valle viviendas de 300 400 incluso 500 metros de planta pues bueno iba a ser un hándicap porque a la hora de hacer cualquier cosa con estas viviendas pues no es nada fácil salimos del proceso participativo con un propósito firme desde el ayuntamiento de que la vivienda iba a ser un eje central de trabajo durante la anterior legislatura y seguimos en ello en esta una idea clara también de trabajar en un modelo que fuese replicable en los demás consejos en este momento tenemos dos proyectos en dos consejos diferentes en Iriberri y en Yabar pero la idea es que podamos replicarlos en los demás consejos después con el tiempo y con mucho trabajo y con conversaciones con bueno con muchas cosas hemos visto que en Sacana en toda Sacana y bueno me atrevo a decir que en el norte de Navarra la problemática de la vivienda es exactamente la misma que la nuestra y de ese proceso participativo salimos también de la mano de un grupo de jóvenes de Iriberri que es donde tenemos el primer proyecto bueno cerca de 20 jóvenes en edad de independizarse con serias dificultades para la emancipación y bueno para la adquisición de suelo y vivienda en el propio pueblo ellos lo que tienen claro es que se quieren quedar a vivir en el pueblo y esto es también lo que queremos hacer nosotros queremos facilitar el acceso a la vivienda en los pueblos en esa Navarra rural que es muy distinta a lo que tenemos en Pamplona entonces en Iriberri lo que hacemos es un intento de compra de una casa grande para la rehabilitación decir también que priorizamos la rehabilitación antes que la creación de nueva vivienda pero no es posible hablamos con todo el mundo intentamos negociar con algunas familias y demás pero bueno es difícil bueno que la gente se desprenda de viviendas que están vacías por otro lado entonces lo que hacemos en Iriberri es comprar una parcela nos hacemos con una parcela con dificultades también para adquirirla 7.000 metros cuadrados en las que hay posibilidad según el plan urbanístico del ayuntamiento para hacer 18 o 20 viviendas en paralelo firmamos un convenio con Lusarea porque necesitamos hacer un estudio jurídico sobre las posibilidades sobre todo en cuanto a la transmisión de este suelo que estábamos adquiriendo a ese grupo de jóvenes bueno vemos que la figura bueno más viable es la cooperativa de vivienda y también necesitábamos un modelo que nos diese la posibilidad de ejecutar el proyecto en fases ya que este grupo de jóvenes no están en el mismo momento vital en este momento tenemos ocho jóvenes que ya han dado el paso adelante ellos están en el proceso de constitución de cooperativa decisiones sobre la tipología de casa que quieren y demás y por nuestra parte del ayuntamiento estamos ordenando la parcela ordenando la parcela que la hemos diseñado conjuntamente con este grupo de jóvenes entonces pensamos que para antes de final de año la transmisión de ese suelo ya esté en manos de esa cooperativa ese sería el primer proyecto y este es el segundo este es en Yabar adquirimos esta vivienda casa Escribarena una casa con más de 400 metros de planta y bueno otra de las una de las problemáticas que habíamos visto era que teníamos cero oferta de alquiler y lo que queremos hacer es fomentar el alquiler intentamos bueno darle la vuelta o bueno intentamos darle la vuelta va a ser muy difícil darle la vuelta al problema del alquiler pero bueno la idea es hacer cinco o seis viviendas en esta casa de distintas tipologías en cuanto al tamaño de las casas y con espacios comunes recientemente hemos cerrado un concurso de ideas al que se han presentado 17 proyectos todos ellos con un nivel altísimo y bueno lo que lo que quería decir lo que me parece importante es resaltar que desde las administraciones públicas también tenemos serias dificultades para avanzar con estos proyectos los principales problemas con los que nos hemos encontrado sobre todo aquí en Yabar bueno son de tipo de financiación bueno en cuanto a la financiación es un proyecto de casi un millón de euros y la propia denominación del proyecto como vivienda colaborativa está siendo un problemón para nosotras entonces el año pasado en los presupuestos generales de Navarra teníamos una partida de 300.000 euros cuando fuimos a firmar el convenio de colaboración para recibir ese dinero con el departamento de vivienda anterior departamento de vivienda sufrimos un reparo de suspensión del expediente por parte de intervención del propio departamento de vivienda eso inicialmente y después otro reparo de suspensión del expediente por parte de intervención general cuáles eran los motivos o cuál era el motivo principal bueno pues intervención del departamento de vivienda decía que el concepto de vivienda colaborativa no existía y después intervención general lo que nos decía era que sí que existía pero bueno y así consta en la ley foral 10 del 2010 de acceso a vivienda pero lo que decía era que no están las condiciones legales que han de regir el fomento y la construcción de las viviendas colaborativas que es a lo que vamos ahora o parece que vamos ahora bueno yo creo que está claro que hay que legislar que necesitamos seguridad jurídica para poder meternos a fomentar ejecutar y posibilitar estos nuevos modelos de vivienda estos y otros modelos de vivienda porque si no pasa lo que pasa se paralizan los proyectos y vamos lento no lentísimo entonces bueno yo por mi parte lo que sí me voy a atrever a pedir es que cuando se legisle o legisleis Maite miréis un poco más allá de Pamplona de Iruña antes has hecho una intervención en ese sentido y bueno las zonas rurales estamos bastante cansadas de tanto Iruña centrismo no nos toca solo con el tema de vivienda nos toca en otros ámbitos entonces bueno yo creo que ya es hora de que nos tenga y se nos tenga en cuenta la realidad y las características tanto las necesidades también de las zonas rurales son muy distintas a las que se puedan tener en las zonas urbanas y entendemos y queremos que nuestras realidades estén plasmadas en esas leyes y bueno por mi parte nada más pues muchas gracias Ollana vamos a terminar ya esta mesa con como decía las más jóvenes Carabaña es un proyecto que está surgiendo ahora mismo y bueno contándonos un poquito cuál es vuestro objetivo y cuáles van a ser vuestros primeros pasos a dar vale bueno pues como dices somos un proyecto bastante bebé estamos aquí como muy ilusionadas y en nuestro caso sí que es un proyecto intergeneracional nos han puesto esta etiqueta pues porque no somos senior entonces somos eso pero hay generaciones más allá de los 50 que me han comentado antes entonces bueno eso y urbanos así que nosotras pues solemos decir pues de modo coloquial pues que queremos que lo viejo nos queda tiro bici y bueno pues también habitar la ciudad contribuir a que sea o que siga siendo pues eso amable habitable y aquí mi compa va a hacer un poco el recorrido los objetivos y los retos pero yo pues voy a soltar unas líneas así inspiradoras que bueno también son las que nos mueven un poco hacia adelante que sobre todo cuando estás empezando pues tienes que tener ahí en el horizonte la utopía que ya pues no es tan utopía y pues creemos que otra forma de habitar y ocupar las ciudades es posible y tenemos la certeza de que podemos diseñar espacios amables y pensados para el bienestar de todos sus habitantes confiamos en que a través de la organización y el apoyo mutuo se pueden conseguir objetivos hasta ahora que parecían utópicos y que la única manera de mejorar nuestra situación y la de que perdón la de que vienen vienen detrás también es empezando por asumir esa responsabilidad en construir esos lugares de residencia encuentro y comunidad o sea más allá de la vivienda pues bueno que haya esa esa red esa incidencia en en el barrio bueno donde esté el proyecto valores básicos y fundamentales esto ya pues se va repitiendo mucho pero bueno pues sostenibilidad interseccionalidad inclusividad y accesibilidad nos llevan a buscar y a generar estas alternativas en las que se pone a las personas a los cuidados y a la comunidad en el centro la vivienda y el diseño y uso de los espacios que habitamos es crucial para el desarrollo satisfactorio de la vida desde que nacemos hasta que nos morimos y para crear una realidad que merezca la pena ser experimentada la plena participación en ella es esencial es a decidir nosotras cómo queremos también habitar esos espacios qué queremos hacer con ellos y bueno todas las sinergias que se pueden dar más allá del habitar ahí defendemos el acceso universal a una vivienda digna como todas aquí creo y que además rompa con este círculo que ya se ha comentado antes de especulación inmobiliaria que además tantas crisis genera y pues buscamos imaginar esos futuros mejores posibles y realizarlos entonces te dejo Miquel con la parte más objetiva a ver ¿se escucha? sí gracias vale pues Carabaña empezó hace dos años con un grupo de un motor de cuatro personas que lanzaron la red a su entorno y nos sumamos otros 15 actualmente estamos unos 15-20 personas formando un grupo pero con aspiraciones a ampliar la red pues hasta lo que podamos o hasta lo que quedamos y bueno pues para ello ahora mismo estamos conociéndonos un poquito entre todos haciendo un poco de trabajo de grupo para conocernos y tenemos ahora mismo tres objetivos que sería por un lado tener una incidencia y un impacto en el entorno directo creando un proyecto vivo y con agentes del barrio donde se ubique el proyecto como decía Leire pues que esté a tiro de bici del centro de Iruña y usando espacios comunes pues para hacer asociaciones pues por ejemplo pues el tipo de consumo como tipo Landare o así pues que estén en los bajos o que creen que creen red como segundo punto poner en valor la innovación la cultura y diferentes disciplinas artísticas que consideramos claves para el bienestar social y la cooperativa y el entorno urbano porque somos gente que hacemos arte somos creativos hacemos un poco de agitación social y creemos en ello como tercer punto que todas las participantes del proyecto podamos ser parte de él al margen de nuestra situación económica porque estamos en un grupo de gente muy diverso en el que hay gente que no tiene trabajo o un trabajo precario o gente que ya tiene unos ahorros o gente que le cae una herencia no sabemos eso muy bien como encajarlo en nuestro proyecto si puede ser un problema o no me refiero si tienes mucho dinero o tienes poco bueno que también si hablamos de VPO si hablamos de tal puede ser también un handicap o bueno también como retos tenemos tres retos también concretos encontrar suelo público porque no sabemos muy bien tampoco a veces como como tener en esta ciudad un lugar donde situarnos a nivel físico también viendo los problemas que tenemos los compañeros de Echequid y Echecorac para buscar un solar pues también creemos que es un reto importante también como segundo punto una apuesta personal y política por construir un espacio que habitar y disfrutar pudiendo decidir quién es y cómo creamos y sostenemos esta comunidad es decir que seamos autónomos a nivel de elección de quién entra en el proyecto y como tercero y último punto conseguir que la previsible nueva ley tenga en cuenta la realidad de nuestro proyecto siendo pioneras nos gustaría que fuesen escalable y replicable sirviendo como ejemplo para nuevos proyectos que vengan en un futuro y bueno ya está así que el tesis y como última cosa la foto que aparece no es nuestro proyecto sería guapísimo pero de momento pues pues gracias Miquel y Leire si hay alguna preguntica podemos hacer una o dos preguntas aprovechando esta mesa tan interesante no hay ninguna pregunta pues entonces vamos a dar paso ya al cierre de las jornadas con la directora general de vivienda Maite Arronda bueno pues sin más muchas gracias para acompañaros espero que haya sido de interés de motivación y para iniciar este camino todos juntos y con vuestra ayuda desde luego y quería aprovechar para agradecer el equipo del departamento de vivienda que se ha involucrado de una manera tan intensa y tan motivada en la organización de estas jornadas así que buenas noches y seguimos Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua